Good morning, good afternoon, good night, señores, bienvenidos a este podcast llamado el octavo arte, todos mis skaters con horror, miércoles de ceniza, porque hoy es miércoles de ceniza, el día de hoy que estamos grabando este podcast, mi querido Pelucas. ¿Cómo estás, Samuel? Qué bonita introducción de este episodio del octavo arte, que la verdad nos la vamos a pasar muy bien el día de hoy porque tenemos un invitadaso, un invitadaso que nos viene a contar cosas de un viaje muy interesante que hizo a Tierras Lejanas, y bueno, por favor, mi Beni, preséntalo, mi bro. Siempre dicen lo mismo, cabrones, ¿no, mami? No, esta vez empecé en inglés. Vuelveme a correr. Ah, pues, estamos muy felices de estar esta noche aquí desde la Ciudad de México grabando este podcast con nada más y nada menos que el señor Beto Patinetto, Tritu, ¿cuántos son? Alberto Navarro. Alberto Navarro. ¿Cuántos apodos más? Doño de Ultra. Señora. El señor Ultra. Etcétera, etcétera. ¿Cómo estás? Don Ultra, Don Ultra. Mi queridísimo Tritu. Muchas gracias por invitarme. Chido, güey. Estamos todo bien. No, pues, todo bien. Nos encanta como ir trayendo a la gente que está haciendo cosas, a la gente que está con las manos, ahora sí que en medio del skate, en lo que importa, y que aparte de todo tiene que aportar, están aportando a la escena y que tienen que aportar a esta plática. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo chido. Iniciando nuevos proyectos, con un año muy movido. Ah. Y, pues, ahora sí que todo pasó muy de repente, pero chingón, siempre es bueno estar haciendo cosas. Muy bien, muy bien. Me imagino que nos hablas de lo que pasó de repente últimamente, pero igual normalmente vamos ahí como que platicando con la gente, porque es importante, creemos, para las generaciones nuevas, para la banda en general, etcétera, que sepan que no somos todos unos hijos de vecinos, que de dónde venimos, por qué nos gusta el skate y todo el trasfondo. Antes de entrar en materia, ¿te parece bien? Sí, 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 está chido. Entonces, platícanos este trito, ¿quién eres, cuántos años tienes, dónde empezaste a patinar, porque te metiste en las… ¿Por qué te metiste en esta madre, cabrón? ¿En qué pedos te metiste en mi trito? ¿Por qué? Porque estás loco, cabrón. No, no es cierto, mira. ¿En qué momento? No, pues ahora sí que soy Alberto Navarro, tengo 30 años, de los cuales ya 17 y medio patinando el día de hoy, y, pues, ahora sí que inicié este pedo, me metí en broncas desde que, pues, inicié en la Jardín Valbuena para variar, así que retomémonos todos a un día en el 2005, en Arci, tal cual éramos un grupo de morros, que jugábamos un poco de todo, ¿no? O sea, básquetbol, béisbol, un día fútbol, otro, siempre había algo que hacer, ¿no? Porque, pues, en ese entonces, pues, no había mucho que en esta onda de la tecnología, ¿no? Entonces, éramos una generación más silvestre, ¿no? O sea, estábamos todo el tiempo en la calle. Hermosos tiempos. La verdad que sí, la verdad que sí. Y, pues, un día de estos, un chavo se le ocurre sacar una patineta de estos tipo avalancha. O sea, hasta ni las llantas estaban chidas, los trucks eran de plástico, pero, pues, éramos doce morros para una tabla. Entonces, de ahí empieza a surgir esa curiosidad de que, güey, pues, a ver, préstamela, ¿qué pedo? No, las prestábamos por ratos, güey. Y entonces, a la semana fueron comprando todas sus tablas. O sea, se cuenta que todo nos emarró en corto. O sea, como que fue, güey, no, yo ya quiero mi tabla. Y al otro día había uno ya con su tabla. Pero alguien ya sabía como de trucos o nada más fue de, vamos a andar allá, va, va. A nadie, nadie. Y de repente ahí, o sea, como que curiosamente, pues, yo no sabía que era una colonia muy, este, muy apegada al skateboarding. O sea, eso yo lo descubrí como a los ocho, nueve meses. ¿Ah, sí? Sí. O sea, está raro que no, o sea, pero entonces ya no estaba Val ahí. No, sí, sí, sí. ¿Fuiste al hoyo punk? Sí, nada, justo. Hace cuenta que yo ya había visto, yo antes ya porque me daba la vuelta por la colonia y todo, pero yo había visto Val, pero no... ¿Pero el baile de Frank Servando? ¿O ya en la fuente? Los dos, pero justo primero en la fuente porque ahí me iba a jugar como al deportivo. Pero veía las rampas y pues no entendía, ¿no? Yo veía rollers, veía bikers, era... Entonces ya después pasó esto de la patineta y otra vez, o sea, nos quedábamos encerrados en nuestro retorno. O sea, todo era siempre nuestro retorno o nuestro recuadro. Así como son unidades habitacionales, pues de ahí, o sea, ahí practicábamos o ahí intentábamos patinar. O sea, entonces yo recuerdo muy bien un día vimos una bola de skaters, ¿no? Así como de verga, güey, esos güeyes cómo se empujan tan rápido y venían sobre la calle y así de... Pues alcánzalos, güey, ven a preguntar qué pedo, así, ¿sabes? Estuvo bien cagado, ¿sabes? Me acuerdo un chingo, güey. Entonces, pues ya afortunadamente sí caímos en gente donde sabía demasiado skate, ¿sabes? O sea, esta banda... ¿Luego, luego llegaste con Tavo? No, no, no. ¿Quién fue el que persiguieron, güey? Eran como morros que apoyaban la banda de los Capital. Haz de cuenta que... O sea, el Javo. El Javo, ajá. José, el Androide. Exacto, el todo, el este, el Ice, el Oscar, sí, toda esta banda. Chispita. No, antes el Chispita, el Chore, el Chore, o sea, eran... El Chore, sí, es cierto. O sea, y el Oscar. Uy. No sé si me acuerdo de un tampoco. Pero haz de cuenta que yo... ¿El Luvio? Cuando agarré mi tabla, yo la agarré de tres meses después de todos. Entonces, yo empecé a patinar con tablas prestadas. O sea, mi primer Oli fue con una tabla prestada. Y lo aprendí a los dos días. Y él sabía hacer flip. Entonces, en ese entonces hasta me decían el Progression, porque yo aprendía así. ¿El Progression? ¡Ah, mierda ese apodo! ¿Qué traes a mi Progression? Yo hubiera hecho para presentarla así. El Progression. Eso fue, recuerdo que ese era mi primer apodo así en el Skate, güey. Porque así empecé luego, luego. O sea, luego, luego. Y este... De ahí, güey, pues conocimos a esta banda que nos empezó a instruir más, güey. Como de, ah, mira, esto es un video. Y me acuerdo que me enseñaron... Vimos dos días... Ese día vimos dos videos, que fue el Battalion, el Dark Star, y el Really Sorry. Pero, ¿se los prestaron ellos mismos? Ajá, esa banda, luego, y el Muti, y esa banda, el Iván Reyo, que es igual de la banda que apoyaba el... Ajá, el... Los Capital, pues nos fue... Luego, luego nos dijeron, no, pues esto se trata, güey. Entonces, ya fue de verga, güey. Y eso me cambió todo y dije, ay, güey. O sea, fueron los dos primeros videos de Skateboarding que viste en tu vida. Sí, el Battalion y ¿qué otra? El Battalion y el Really Sorry. ¿Cuántos años tenías? Trece. En mientras... Ah, no, es cierto. No, oye, por ejemplo, a esta edad y ver a David González, güey, casi, casi de tu misma edad... Todavía no era David González, güey. Ay, no es cierto, era el Arto. Sí, es cierto, oye. Arto Sari, Arto Sari, Roblin, güey. Sí, güey. Eduardo, por Dios. El Battalion todavía estaba más viejo, estaba más Shell. Sí, estaba bien pasado, de verga. Entonces, después de eso, güey, un día nos dicen... O sea, nadie tenía dinero nunca, güey. Entonces, ajá, güey. Lo típico del Skateboarding. Típico, ajá. Un día dijeron, pues vamos a Val, yo, pues ¿qué es Val, güey? Y ya de repente descubrí que era allí en la fuente, güey. A la cuadra de Focato. O entonces es donde digo, verga, güey, esa rampa y todo ese rollo. Entonces, me acuerdo que mi primer dropping me ayudó el Robert, güey. El Greñas. Ya, sí, man. Él fue el primero que me ayudó a hacer mi primer drop, güey. Así en la mini de Val, güey. Nada, desde ahí ya, güey, cambió todo. O sea, empecé a ir, güey. Empecé a conocer a Ruli, güey. A la familia Mendoza. Después descubrí que mi vecino trabajaba en Val, güey. En la de Fraiser Bando. Entonces, empiezo a enterarte poco a poco todo esto, güey. Entonces, yo, pues, para resumir todo, güey. En algún punto yo, pues, descubrí que Lenny también era mi vecino, güey. Pero él lo conocí en Val, güey. Entonces, él un día me dice, oye, güey, patinas chido, güey. Sigue le echando ganas. Te voy a pasar el número de un compa, güey, que graba, güey. Y ahí es donde entra Tavo, güey. Ok. O sea, dije, ah, pues, ver. En ese caso está Lenny antes que Tavo. Sí, sí, sí. O sea, pero Lenny ya me había visto porque vivíamos tal cual en un retorno. Él vivía en el siguiente retorno donde yo vivía. O sea, ¿vives al retorno paralelo a Lenny? Ajá, en ese entonces vivía. Entonces, él siempre me veía. Siempre me veía y nos juntábamos en la cancha esta del Maracaná. Entonces, ahí llegaba de repente Lenny a echar trucos. Y ahí nos juntábamos todos de repente. Pasa esto. Yo conozco a Tavo, güey. Yo hasta estaba bien nervioso. ¿Qué pedo, güey? Como de, oye. Y me contestó su papá. Y hasta le colgué. Y de repente me llaman de vuelta, oye, güey, pues, es que me marcaron de este número. Ah, no, es que soy Beto. Y Lenny me dio tu número. Te colgó. Que si vamos a... Ajá, yo estaba nervioso, güey, porque dije, güey, ajá, exacto, te obligaría. ¿Cuántos años tenías? Trece. Trece. Ya tenía catorce allí en ese entonces. O sea, en un año progresaste tanto que... En un año progresaste tanto que Lenny te dijo, a ver, Tavo, ya te tienen que filmar a ti, güey. Sí, exacto, güey. O sea, Lenny luego me dijo, no, pues, ya, güey, o sea, te tienen que grabar. Y era cuando estaba iniciando dropping. Aparte, como que empezaste, o sea, por lo que platicas, empiezas ya como a llevar esta relación de buena persona. O sea, no eras mamón ni nada, sino te empezaste a llevar con todos tus güeyes, muy aparte de que vivían en la zona, ¿no? Sí, exacto, sí. O sea, Lenny ya en ese entonces recuerdo que ya estaba viajando un buen güey. O sea, él ya estaba patinando para Circa, para esta marca de lentes que era Luis o algo así. Él también Ambivus. O sea, estaba ya en dos, tres proyectos y él ya había viajado. Entonces, por eso también a mí me nace esa inquietud. Sí, te lo cuenta todo y dices, ah, está bien, verga, no quiero lo mismo. Ajá. Entonces, pues, igual, tío, me tocó vivir toda esa época del DIF, güey. Los últimos días del DIF, porque justo también me quedé esperando mi credencial. Ya ves que te piden una credencial. Sí. Igual, güey, me quedé esperando mi credencial y a las dos semanas ya no dejaron patinar, güey. Que el DIF sí te quedaba bastante cerca, ¿no? Sí, la neta, sí, demasiado, ajá. También otra, güey. Es que era como un triángulo, ¿no? No estaba el DIF, estaba el JFK, el JFK nada más era todavía el puro lecho, ¿no? Sí, sí, era la cancha. Estaba Bali, estaba el Metro Puebla, como que toda esa comunidad estaba muy… Ajá, estaba muy… todo se concentraba ahí. Todo se concentraba ahí, estaba chido. Ajá, güey. Igual, de hecho, una vez, la primera vez que fui al JFK estuvo bien loco porque estaban retomando el proyecto de hacer de nuevo el puente, o sea, lo estaban retomando porque creo que había durado como años ahí. Y yo, cuando me llevaban mis compas, güey, recuerdo que con las mismas cosas que había de la construcción hicieron rampas, güey. Entonces, yo me acuerdo un chingo de un güey que eran rollers y que no traía un brazo, güey, traía como una prótesis. Y ese güey siempre andaba ahí y había bikers y había skaters y así votando y dije, verga, güey, qué pedo. O sea, todo el tiempo fue así. Se le pasó la mano. Ajá. Todo el tiempo fue así conocer cosas chidas, ¿sabes? Como por eso me fue envolviendo más en eso, güey. O sea, me fue gustando y todo este rollo. Sí, el acceso hacia el skateboarding lo tenías tan cerca que fue muy fácil adentrarte al mundo como tal. Bueno, meterte en pedos, ¿no? Sí, ahora sí que meterme en pedos. ¿Ustedes tienes cuántos años patinando? 17. 17 años patinando. Porque yo cuando, o sea, yo sí te veía, pero cuando das como este boom fue en el concurso de Adidas. Ah, sí, sí, sí. Ahí es donde quedas en tercer lugar. No, gané. ¿El primero? Ajá, el de Adidas. Ya me acordé. Ajá, sí. O sea, no me acuerdo qué lugar, pero me acuerdo que en ese ganaste. Sí, 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 en ese ganaste. ¿Cuál de Adidas fue? Uno de Adidas que fue en Val. Fue el primer Ampa tal cual. O sea, conciliado ya no era Medepa, ya era Ampa y lo patrocinó Adidas esa vez. Ajá. No sé cuántos años llevabas patinando cuando ganaste tu primer primer lugar, nomás. Mi primer primer. Ah, bueno, no sé si ya tenía como 18, 19. ¿No, 18, 18? Ya llevaba 5 años. Sí, fue cuando empezaba a hacer su single tail y todo. Ajá, sí, sí. Aparte era de Amateurs, estaba chido. Entonces había niveles. No, el primer concurso que recuerdo que gané fue uno que se llamaba México Patina, güey. Pero estás de cuenta que yo había dejado de patinar como un año y medio porque por jugar fútbol me chingaban la rodilla. Ajá, 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 entonces un amigo, güey, me dijo, oye, güey, yo para esto ya había trabajado en Val. Para resumir todo, ya había trabajado en Val, así armando rampas, güey, dando clases en la tienda, todo este rollo, güey. Entonces. O sea, le formaste, como diría la del barrio. Sí, 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 o sea, así que estuvo chido. Raúl me enseñó demasiado en ese entonces, güey. Y entonces yo había dejado de patinar, me dediqué a jugar fútbol, pues porque ya era, porque me dolió un chingo la rodilla después, ¿no? Un amigo me dice, oye, güey, ya me consiguió una tabla, güey. Le digo, ah, va, pues vamos con Raúl y este, güey, ya sí, ya salgo. Vamos, güey, nos da dos tablas armadas por mil pesos, güey. Pero chidas el Raúl, güey, o sea, bien verga. No, cabrón. Y de ahí eso, güey, pues de repente a los dos, tres días sale una convocatoria, güey, para el concurso de este, güey, que iban a dar unas entradas para los X Games, güey, que habían dicho que iba a venir Paul Rodríguez, no sé quién. Sí, 2007. Ajá, güey, entonces yo dije, verga, güey, no mames, y si me aplico y gano, güey. No, sí, porque no tenía dinero para pagar la entrada, güey, estaba bien caro el boleto, güey. Y entonces ahí me pongo a practicar un chingo, pa, 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 güey. Total, güey, quedo en segundo lugar, güey. O sea, ya esa vez siento que me hicieron chancho, pero no me importaba, porque yo ya tenía mi lugar. El México patina no fue el de… El que hicieron en el Zócalo. Ah, ya, 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 ya. O patinó tron, patinó tron. Sí, 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 porque te voy a decir el… Yo era el de sala de armas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no dice el otro, sí. El patinó trono que hicieron en un escenario ahí en el Zócalo y hicieron la Tool Móvil. Fue el que era en medio, abajo del escenario como un… La Tool Móvil. Ajá, la Tool Móvil y todo ese pedo. Y pues justo quedé en segundo, güey, y me dan mi entrada VIP, güey. Entonces ahí, güey… ¿Con qué quedaste? ¿Te acuerdas esa vez? Con el compadrito y otro morro. El compadrito quedó en primero y el otro morro, no me acuerdo cómo se llama, pero quedó en tercero. Pero ya no patina, güey. No, ya no, güey. ¿Te acordarías? Sí, exacto, güey. Pues el compadrito está ahí sigue, ¿no? Sí, el compadrito sigue. Pero justo, güey, entonces me toca vivir todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, muy rápido. O sea, es que antes había un chingo de cosas que hacer, güey. O sea, todo el tiempo había algo, güey. Eventos. Un concursito cada fin, ¿no? Sí, güey. Mínimo, así de que por producto o por mil varitos o por la chingada aquí, allá en todos lados, sí. Y creo que a base de eso mucha banda se mantenía patinando, güey. Porque sí o sí te ganabas una tabla, güey. Entonces estaba chido, güey. Aparte la convocatoria en esos tiempos estaba más cabrón, o sea, iba un chingo de gente a los concursos, güey. Entonces estaba bien, güey. No es como ahorita que vamos a hacer un concurso en la Alameda y llegan 30 personas, ¿sabes? O sea, piensas que se está perdiendo el quórum de los concursos. Claro, totalmente, güey. Pero ¿por qué crees que sea? Ya no patrocinan. También es un pedo, güey, patrocinar un evento de esa magnitud. Hoy en día, güey, cuando ya todo es redes sociales y es más fácil que nada más me subas una historia. Siento que les funciona más así a las empresas que ganarte. Es que antes querían el evento, ¿no? Porque ahí es donde había la conglomeración de gente y ahí como que había el escaparate. Y ahorita, pues nada, ya póntelo ahí en Instagram. Sí, no, y aparte ahorita no hay nada de motivación para los patinadores. Bueno, por ejemplo, lo que estaba diciendo Tritu, algo muy interesante es que él practicaba para ganarse los boletos de los X Games y también practicaba porque sabía que dentro de un mes había un concurso y también practicaba porque sabía que había un nacional dentro de otro mes y practicaba, o sea, eso es lo que lo mantenía practicando y patinando todo el tiempo. Porque sí había, pues, que los 30, que los 10, que el producto y es ahora lo que no pasa, güey. O sea, sí hay, pero hay uno que te gusta cada mes y no hay algo que… La motivación era hacer el evento, güey. Y no hay algo que el patinador diga, ay, a huevo, voy a ir a este concurso. Antes era, voy a ir a este concurso a tratar de ganar y porque sé que van a ir todos estos güeyes y porque me voy a motivar y por eso. Pero ahora vas a un concurso en el que, pues, voy porque pues no hay. O sea, siento que los como nacionales que hacen aquí también como que nada más van, concursan y se acabó. O sea, pero también, o sea, sí van los patinadores, ¿sabes? Por ejemplo, si te pones un 10, pues sí te cae… Ah, no, claro, güey. Pero te caen los patinadores y ya, o sea, ya no se te llena de cabrones aquí. Sí, es que eso era lo chido, güey, que había hasta DJ, que caían Aguascalientes, Tijuana, Medio Mundo. Llegaban los old school, los morritos, los que te hacen los mol graves. Que de alguna forma yo creo que también ahorita se está moviendo como que ese pedo, he estado viendo mucho movimiento en los estados, ¿no? O sea, ya va a haber demos, o sea, los de esas se van a ir, no recuerdo a dónde, los skate libres se van a ir a Veracruz, el rey del sofá es en Michoacán, sabes que va el Beto y el frijol. Pero está bien culero, güey, como que empiece de cero, o sea, así siento que estamos empezando de cero, güey. Sí, justo es lo que está pasando. ¿Sabes? Como si nunca hubiera existido el skateboarding y ya. O sea, mire, nosotros somos esta comunidad y necesitamos un evento de mayor magnitud, ¿sabes? Claro, o sea, el chiste es ver cuántos vas a unir para hacer un evento de gran magnitud. No, mames, aparte era lo que te daba como todo el... La credibilidad. Déjate tú, como todas las historias, güey, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, el evento este que se rompieron las rampas, este todo se acuerda. Sí, sí, sí. El de Circa. Las demos. Quemaron, claro. Sí, güey, las putas demos de que así, que ya se prendía fuego, güey, o pinche Jim Greco andaba de mamón o patinaba. Cuando nadie le hizo caso al Ayshot y todo, hasta al Paul Rodríguez. Cuando, sí, güey, nada más. O sea, yo creo que esos eventos son los que, bueno, ya no hay que desafortunadamente, pues, más bien, deben de haber. Sí. Para que, pues, la bata se motive. Pero, bueno. Continuamos. Ese pirro, ¿cuánta gente te late que haya llegado a la próxima? No, mames, que te gustaron como 10 mil. Yo creo que no lo esperaba más. Fue la primera vez que hubo vallazo. ¿Cómo vas a traer a dos, güey? Como tres. No portazo, vallazo. Vayazo, hubo vallazo. La valla se cayó, güey. Yo me acuerdo que estaba, o sea, en ese momento trabajábamos con Thrasher Latinoamérica. Y me acuerdo que estaba ahí, güey, al jefe de Thrasher Latinoamérica. Se le hicieron los ojos de dinero, güey. Porque vio como los, unos dos morros se llevaban el tenisote Nike así, güey. Y el otro güey dijo, no mames, claro, aquí está el barro, güey. Hay comunidad. Aquí hay parte. De hecho, yo en ese entonces estaba en Los Ángeles, en el parque este de Sixta Mil. O sea, me daban exceso a entrar, güey. Y llegó, justo llegó el Jason Hernández, güey. De que como los robaron en Brasil, güey, en Argentina, no recuerdo dónde. Pues el Chinon, porque iba a ir el Chinon Hill, iba a ir todo el equipo, güey. Pero ya no fueron, güey, porque los robaron. Entonces, nada más se afletó el Leach Out y el, este, ¿cómo se llama? El Paul Rodríguez. Pero este güey me dijo, oye, güey, yo no sabía que tanta gente patinaba en México, güey. O sea, pensábamos que México iba a ser el peor spot, güey. Y de repente dijeron, ver, pues eran un chingo, güey. O sea, sí fue un impacto. ¿Y tú qué hacías allá en Los Ángeles? A ver, si quieren, ahorita está. Ah. Era para, para nomás así dar ese punto. Para que me dejen hablar otra vez, hijos. No, no, está chido. Ahorita que acaben su podcast y me vuelvan a hacer caso, cabrón. No, pero justo, o sea, un punto importante es eso, güey. Siento que ahorita, obviamente, sí hay un déficit de eventos y tal, como tal. Pero también siento que el pedo antes era como recibir la, sí recibir la atención, pero también el reconocimiento, güey. Y el pedo de las redes sociales ha hecho que esta banda, como en general, pues ya tenga reconocimiento por sí solo, güey, ¿sabes? Porque X o Y razón, güey. Por los likes. Ajá, por los likes, pero pues por cualquier detesto puedes ya ser famoso, ¿sabes? Y es donde ahí se pierde un chingo esto, güey. Porque antes realmente tú querías estar ahí porque querías ganar, porque querías ganar el sponsor, el apoyo, el proyecto, güey. Como para estar activo, güey. Sí, a tu forma de ver. Sí, antes te volvías famoso porque te ganabas el primer lugar. Exacto, güey. Y eso estaba chido, güey. Y aparte te lo costeabas con ese recurso que ganabas, güey. Ajá, exacto, güey. Y no tenías que vender tu producto. Sí, no, güey. O sea, siempre, al final lo terminabas usando porque tenías que estar practicando, güey. Entonces, yo me acuerdo que en el JFK, ya más adelantado, pues siempre era puro practicar con Toño Díaz, el pequeño John y toda la demás banda, güey. Pero justo, o sea, dejó de haber este tipo de activaciones por X o Y razón, güey. Y pues se pierde el objetivo a nosotros como patinadores, ¿sabes? Claro. Entonces, sí es bien importante que mantengamos objetivos y actividades y proyectos para todos. Bueno, es que también pongámonos a pensar una cosa. O sea, hubo este tiempo de concursos. Luego hubo el tiempo, o sea, de concursos nacionales, de concursos hechos por la gente aquí y que levantaron bastante. Es que fueron las primeras veces que empezamos a ver como que mucha banda calla en los eventos y todo. Y de ahí las marcas dijeron, ahí está el panel. Luego cayeron las marcas. Todo el mundo se quejó de que llegaron las marcas y ahora ya no hay marcas, ni hay eventos, ni nada. Exacto. O sea, ya no hay marcas grandes. Por ejemplo, mami, los que estuvo haciendo Adidas, los que estuvo haciendo Nike. Claro, los que estuvo haciendo Bands. O sea, las activaciones, o sea, te practicabas porque sabías que iba a haber activación de Nike, de Adidas y de Bands. Sí. Y sabías que algo iba a haber, güey. Si no era varo, era un chingo de producto, güey. O era varo, pero sí había dinámicas. Pero hasta la convivencia, calaveras y truquitos, güey. Sí, güey. O sea, era, güey, todos ir vestidos, un chingo de gente, güey. Estaba bien verga, güey. Sí, sí, sí. Y no eran premios así tan grandes como el Bands o como el Lampa, güey. Pero había esto, a raíz de la pandemia, güey, pues todo se muere, güey. Y ya nadie le quiere invertir. Llegan a redes sociales y es cuando, pues, vale. Pero sí, o sea, yo siento que es un poquito más de la pandemia. La pandemia nomás llegó a rematar. Sí. Pero justo, o sea, porque desaparece Lampa, güey. Y se nos fue como la vía para todos, güey. Porque yo, o sea, siempre he sido como mi modo, ¿no? De, pues, mira, gané tal concurso, estoy asistiendo a esto, estoy haciendo el otro. Y es como tú te puedes vender a las marcas, güey. Pero si no hay cómo venderte a las marcas, obviamente las marcas no entienden el hecho de tú grabar en la calle o darles una foto, güey, o esto o aquello. O sea, realmente sí hay mucho desconocimiento en cuestión de las empresas de cómo funciona el skateboarding. Y entonces eso, obviamente, a ellos se les funciona más fácil entender quién es el número uno, güey. Entonces ahí es más fácil decir, ah, bueno, tú eres el número uno, ahora le cito e invierto, güey. ¿Sabes? Entonces, pues, bueno, ya retomando un poco la historia, empiezo con esto del apoyo por parte de Sabro. Mi primer sponsor fue la miscelánea, güey. O sea, yo no sabía que existía eso como tal, güey. O sea, yo ya había grabado con Tabo y el Tabo, pues, era amigo de Sabro, de Martín, de Alagapo y todo este rollo, güey. Tabo estaba iniciando su proyecto, que era su blog, que era Dropping. Antes no era una página, era un blog. Él lo subía, traía con una camarita así, chiquitona, ¿sí? Era un blogspot. Ajá, es tal cual, güey. Y entonces ahí, güey, pues, el Sauro vio que, pues, yo traía ese potencial de, ah, oye, pues, vas chido, güey, estás grabando. Este, estoy recibiendo apoyo de la CAI, de la distribuidora esta, Erickson. Y entonces, pues, te voy a tratar, te voy a proponer y si te aceptan, chido. Si no, pues, ni modo. Entonces, sí me aceptan, güey. Entonces, ahí ya empiezo a trabajar más con Tabo, este, más ir a grabar. Me empiezan a cultivar de toda esta onda, ¿no? Como, ¿de qué trata un video? ¿Cómo se tiene que hacer, güey? ¿Qué son las bases, no? Para tal cual, o sea, tú ponerte a grabar, güey. Porque no es nada más grabar por grabar. Que siento que ahorita existe mucho desentendimiento o desconocimiento de eso, güey. O sea, para mí una videoparte, güey, es grabar tus trucos en obstáculos totalmente, este, pues, que no estén al acorde a la cabeza de la gente. O sea, que le des un boom. Y aparte, llevando tus trucos fáciles a un nivel, pues, más alto, ¿no? Es por eso que se graba. O sea, es por eso que tú grabas la acción. No es nada más ir y pasar el rato, ¿no? Obviamente está chido grabar con los compas y cada quien tiene su nivel y cada quien está superándose a sí mismo. Es por eso que no se puede medir con puntos ni nada, güey. Entonces, siento que a base de eso, ahorita no existe ese conocimiento. Ahorita todos graban por grabar, güey. Por recibir la atención, güey. Pero yo he platicado con muchos chavos y les digo, güey, pues, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué quieres grabar? Pues, no tienen idea, güey. Pero porque tampoco siento que ha existido gente que los ha sabido instruir, güey. Yo, afortunadamente, conté con eso. Con Marco, con Tavo, con Sauro, con Agapo, con Martín, güey. O sea, Raúl, güey. O sea, Raúl me enseñó demasiado, güey. Don Bal, güey. O sea, me nutrí de demasiadas personas, ¿sabes? Entonces, siento que ahorita, tal vez, como adultos, güey, hemos descuidado esa parte en instruir a la banda, güey, de cómo debe de funcionar. Es que en suarce que como en el core, ¿no? O sea, cómo se tiene que devolver para que justo tenga este impacto en la gente, güey. Pues, que yo también de repente veo, o sea, como, ¿qué nos instruyó a nosotros? ¿Qué te instruyó a ti? ¿Qué instruyó a Tavo? ¿Qué instruyó a Lagapo, a Lenny, a todos, güey? Los videos, güey. Sí, exacto, güey. ¿Entiendes? Sí, sí. Y la gente sigue viendo videos, pero no, o sea, los morros siguen viendo videos, pero no entiendo por qué como hay esta desconexión de... O hay veces que, por ejemplo, sí quieren hacer un video, güey, ¿entiendes? Pero por decir, mira, aquí está ya, tengo una videoparty, ya no me estén chingando. Voy a seguir en mi mundo de Instagram, ¿entiendes? Sí, exacto. Pero no es como que lo están haciendo como en los videos, justo esto que dices, güey, de cómo... Llevar a un paso adelante, güey, sacar este nuevo spot, güey, o no sé, güey, o incluso que los trucos se vean fluidos en la misma videoparte, o etcétera, ¿no? O sea, es como a lo mejor, no sé, güey, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber? O sea, siguen los videos, güey. O sea, sigue habiendo ejemplos. Es que ahí está Trasher, güey, o sea, es YouTube, güey. O sea, puedes ver las videopartes que salen, güey, y no es posible, güey, que no digas quiero ser él, o mis trucos tienen que ser mínimo a ese nivel, güey. Y es lo que decía Alberto, pues ya grabé, ya está mi videoparte y luego, ¿sabes? Es que los patinadores mexicanos no quieren invertir en su skateboarding, güey. O sea, sí quieren hacer sus videopartes, güey, sí quieren que los filmen y todo el pedo, pero, o sea, para estar en los niveles que habla Sammy, que habla, o sea, que queremos todos, ¿no? De un patinador mexicano, como a lo mejor lo que hizo Coria allá con Trasher, güey. O sea, vean lo que hizo Coria. Exacto. Todos los trucos de Coria son en spots emblemáticos, güey. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es agarrar tus cosas, levantarte temprano, sacar tu visa, tu pasaporte, güey, e ir, a ver, ¿cuáles son los puntos más emblemáticos del skateboarding? Sí. Chale, ya hicieron 360 Flip Lips Light y con ese iba a cerrar yo, güey. Sí. Pues entonces, ¿a qué vas a gastarte tu dinero, güey? Sí. No, pero es que no hay una forma de que ellos vean que tienen que hacer una inversión, güey. O sea, ¿cuánto te vale la universidad, güey? Y estos güeyes no quieren ni siquiera invertir en su comida. Y se rompió algo, ¿me entiendes? O sea, hay un gap así de ruptura, güey. Porque, güey, evidentemente las videopartes que vemos de Polo, de Christian, de todas esas, salían a pasarse de verga, ¿me entiendes? O sea, eso es como decías, güey, no mames. Y obtener el reconocimiento mundial en un punto, güey. O sea, que fueran a cualquier país, güey, que dijeran, ah, no mames, tú eres el del video tal, güey. Ahora sí que el Polo en el Mac va, ¿no? Sí, güey. Y es que ese es el pedo, güey. Todos tenemos que atacar ese punto, güey. O sea, vas a hacer una videoparte, güey, tienes que hacer que toda la banda se acuerde de eso. O sea, que le quede la cicatriz de qué es lo que hiciste, güey. Porque por eso te acuerdas de los últimos trucos de cada video, güey. Es lo que yo siempre, perdón que te interrumpa, es lo que yo siempre le digo a la gente, le digo, bueno, a los que llego a decirles, güey, no se van a acordar de toda tu videoparte, se van a acordar de tres, cuatro trucos en los que te vas a pasar de verga. Pero si toda la videoparte está plana, no se van a acordar de ella, güey. Y es que justo una videoparte, para mí, es como una obra, güey. Claro. O sea, tú tienes que desenvolverte con los trucos que te salen bien, güey, con los que fluyes más chido, cómo los desarrollas más chido y en qué spots los haces, güey. Porque puedes hacer un 50, güey, pero un 50 que a nadie se le imaginó en un spot que dices, verga, güey. Ni yo había visto que se podía hacer 50 ahí, ¿sabes? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Sí, sí, sí. La de siempre. ¿Ahí no se puede? No, no, no. El Smith de Gusnachas no te pasa de verga. Claro, ese, por ejemplo, o sea, yo no lo había visto. Sacamos uno nosotros y luego alguien me dijo, oye, güey, ¿viste el Smith? Y ya fui a ver el Smith porque por alguna razón no lo había visto. Y dije, ah, no te pases de verga. Sí, exacto. Entonces, entonces ahora ya tengo ese Smith. Y ya tengo a Gusnachas clavado acá. Y que aparte se pasó de verga en este quinquen. Y en ese spot donde Milton Martínez sale, donde Oscar Mesa sale. Entonces, ya está teniendo comparativo. Y ya a Gusnachas ya de aquí lo pusiste aquí, güey. Es que de eso se trata, güey. Sí, claro. Justo de eso se trata, güey. O sea, cada quien va poniendo una vara, ¿no? Y pues obviamente de esta vara, si ya la puso alguien aquí, o a la par, güey, o más alta, güey. No va para abajo, güey. Y es lo chido del skate, güey. Que siempre es... Tiene una evolución muy pasada de lanzar, güey. Entonces, eso es lo chido de grabar, güey. Lamentablemente eso solo lo sabemos nosotros, güey. Si nosotros vamos con una marca, güey, le quieres explicar eso, no lo van a entender, güey. Por eso también tiene que existir esta parte de competencias, güey. Para que uno pueda sacar recursos para llevar a cabo ambos proyectos. Sí, no, definitivamente. Una cosa que yo veo que creo que te ha ayudado a ti bastante a conceptualizar las cosas que has venido haciendo y como que el pensamiento sea como más claro en cuanto a lo real del skate es que has viajado, güey. Sí. Eso es importantísimo, lo sabemos. Pero platícanos, ¿cómo fue que decidiste salir de la caja en la primera vez? ¿Cómo fue que agarraste, hiciste papeles, te fuiste y te moviste? ¿Y a dónde fue la primera vez que saliste, güey? Ok, ok. Mira, esto pues obviamente desde morro, pues te... Ahora sí que yo me empapaba de todo, ¿no? O sea, de que, güey, nos vamos a ir a los globos, güey. Nos vamos a ir acá, güey. Yo siempre, güey, yo quiero ir, güey. Entonces, después de mi sponsor con Saura y la CAI, Mario se acerca a mí de, oye, güey, pues te he visto, estás patiando chido, qué pedo, pues yo estoy abriendo como espacio a nuevos talentos, pues que onda, te apoyo con Zarape. Y pues va, güey, se armó, güey. De eso, pues ya, este... Me empezó a dar tablas, güey, me empezó a decir, güey, es que tú tienes que viajar. Pero ya Mario ya había viajado a Estados Unidos. Mario creo que ya era pro de Sugar y de Grand King, amateur de DBS, güey. O sea, entonces Mario siempre fue como de, güey, tienen que patinar un chingo con todos, ¿no? O sea, tienen que patinar un chingo, güey. Tienen el talento, güey. O sea, siempre era muy de, güey, vámonos a grabar a la calle. Pues él ya traía el chip de allá, güey. O sea, todos los fines de semana teníamos que ir a grabar con Mario, güey. Entonces, a base de eso, siempre era de, güey, ¿y a qué concursos van a ir? ¿Y qué van a hacer, güey? Y todo el tiempo era, ¿qué van a hacer, qué van a hacer, qué van a hacer? Pues ahora obviamente me pasa este rollo de ir a, ¿cómo se llama? A Los Globos. Bueno, no eran Los Globos, era un concurso que hicieron Los Tricolobos. La Copa Skate. Antes de la Copa, en el X3M, güey. Ya, ya, ya. ¿Te acuerdas? La vez que Polo pudieron el ritmo, ¿fue esa? Sí, güey. No, la vez que Miki y Cubito se agarraron a madraso. Esa, esa, esa. No, fue Miki y Cubito. Bueno, ajá, bueno, sí, esa. Polo fue aquí en el plan seccional. Bueno, ajá. Pero ese fue mi primer viaje fuera de la ciudad, güey. Y me la aventé solo, güey. O sea, sí me la aventé solo, güey. Qué chingo. Y ese se puso bien bueno ese concurso, güey. La neta, no mames. O te acuerdas de quién ganó, o te acuerdas de quién se mergó. Güey, creo que ahí todos ganaron, güey. Sí, no más después. Porque después somos de disfraces y el Cubito del Gamble. Sí, no, ese fue otro. Fue otro, güey. Ese fue otro, güey. Ese te digo que fue en un parque que estaba como en una bodega. Echado. Ajá, está, te echado. Color madera, sí. Ajá. Entonces, yo lo que hago, güey, pues llegué a Aguascalientes, güey. Y yo, verga, pues, ¿para dónde voy, güey? Pues no había celulares, güey. No había GPS, no había nada, güey. Entonces, o sea, como que los taxistas me dijeron, ah, tú vas al evento de patineta, ¿verdad? Te llevamos. Te llevaron, pero me dejaron en la macro, en la plaza esa, güey. Entonces, me encontré una banda y me dijo, no, tú vas para acá, güey. Y me llevaron, güey. Entonces, me acuerdo que abro, así, pues, ya toqué la puerta, güey. Abro la puerta y veo un desmadre así, güey. O sea, dije, verga, qué pedo. El paraíso, güey. Es como cuando albarle. Todos así, patinando, güey. Pues, pásale a mi cantón. Están todos patinando bien, verga. Sí, güey, todos patinando, güey. Dos mesas gigantes con comida, güey. O sea, me acuerdo que me recibieron, así, los carrines. O sea, la familia tricolor, güey. De qué pedo, quién eres. Ah, tú eres este morro, ¿verdad? Digo, sí, qué onda. No, ya comiste, güey. Ya sírvete, güey. Hay comida para todos. Lo que necesites. Aquí andamos, güey. Y yo, no mames, güey, güey, qué chingón. Y, güey, pues, o sea, fue una experiencia igual que dije, güey, no mames, tengo que seguir viajando, güey, ¿sabes? Entonces, eso fue lo que me dije, güey, pues, el pedo es estar en todos lados. Entonces, siempre trataba de estar avanzando a los eventos que encontraba por ahí. Decía, tengo que ir a este, tengo que ir a este. Entonces, de ahí, pues, ya, este, bueno, nos adelantamos un poquito. Pasa esto, güey, por estar en Sarapen, le estuvieran, estaban buscando para el, ahora sí que patinadores para el equipo de Nike, güey. Entonces, ahí, este, ya, este, me propuso Mario, güey, y, pues, como que ahí quedó. Y luego, de repente, me busqué. Yo, como de repente, trabajaba en Val, dando clases, en eso me busca Raúl. Y dice, oye, güey, este, están formando el equipo de Nike y yo estaba en las juntas, güey. Pero hubo cinco agencias, de cinco, tres te propusieron, güey. Entonces, yo te voy a meter en la presentación y si te aceptan, chido, y si no, pues, va. Entonces, hubo, en esa presentación metieron a quince prospectos, güey, y solo le dijeron a ocho, güey. Entonces, de ahí nace el pedo de, ay, hay que irme yo a California, güey. O sea, porque dije, güey, pues, si ya estoy en Nike y esto está pasando y bla, 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 pues, me voy a aplicar. Entonces, un día, güey. ¿Para quiénes eran esos ocho? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama este chorejoncito de ahí de Val? Mira, el Roberto. No, 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 Chicken fue después. O sea, Roberto Bueno entró desde el principio. No, porque en ese entonces ya estaba Blunt, estaba Bebo, ya había un Nike antes, ajá, ya había un Nike antes, pero fue cuando lo retomaron. Ah, ok, ok, ok. Cuando lo retomaron, se queda Neno, se queda Adilas, queda Roberto Bueno, este, Blunt, Bebo, este, ¿quién más estaba? Bueno, tú formabas los ocho, ¿no? Y yo, no me acuerdo quién más estaba. En el de antes estaba Brindis, de hecho, ¿no? No, no, no. Es que ganó el rey Chilango y el rey Chilango y después se lo llevaron a España. No, Max tampoco. No, Max se fue del primer equipo, güey. Ajá. Si no hablamos este de... El primer equipo era Mario, Lenny, Mario, Lenny y este Blunt y Bebo. Ellos eran los primeros. Y después, como que estaba tibio ese, como que no pasaba nada, pero justo pasó esta reactivación de Nike y SB que vinieron y hicieron PISO 28. Litos fue después con Gus. Ajá, o sea, haz de cuenta que nomás nosotros entramos así. Después de Alitos y Gus fue más adelante, pero cuando se hizo la presentación del equipo fue en el PISO 28. Eso no sé si recuerden en la Torre de la Cina, güey. Entonces, ahí entraron los Costons también. La presidencia de los Costons. Ajá, justo, güey. Que vino Malto, que vino Costons, que vino... No acuerdo quién más vino. Y ya, este... Pues yo ahí, güey, pues hice el contacto, ¿no? O sea, de oye, güey, pues hablé con Costons, güey, como tal. Dije, oye, güey, pues tengo el plan de ir a California, güey. Solo, pues, la neta, pues necesitaría un apoyo, güey, pues para que me supieran instruir y esto. Y sí, me dio una tarjeta, güey, y me la dio, güey. A ver si llegas, así me dijo casi, casi, a ver si llegas. A ver si es cierto, cabrón. A ver si es cierto, güey. Otro que me dice lo mismo. Entonces, ya tenía, haz de cuenta que... Ya tenía esta de, no, güey, pues sí me tengo que ir porque ya me dio en esto. Entonces, un día me pongo a escribir una carta así, tal cual, güey. O sea, la pasaba en Google Translate, así de español a inglés. Y eso me ayudó Curi, güey, a escribirla bien, güey. Y como de, no, güey, a ver, te ayudo, pa, 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 pa. Curi estaba en Zalapen, ese entonces. Ajá, era como mi manager. Entonces, él me ayudó a sacar mi visa en este aspecto de traducir todo bien al inglés, güey. Yo mando como mi video y, este... Y, pues, oye, quiero participar en este concurso, pero necesito que me envíen una carta de invitación. Entonces, ya ven el video y me dicen, va, güey, pues sí, ¿qué necesitas que llegue a la carta? No, pues que me están invitando. Y me la mandan y así, güey. Me dijeron, ahí está, güey, pues acomodala como quieras, güey. Y yo le dije, ah, no, pues, ah, güey, 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 voy, saco, hago, saco mi cita y todo este pedo, güey, y me la dan en corto, güey. Entonces, pues, yo ya dije, güey, pues ya no tengo que esperar más, güey. O sea, desde que me dieron la visa pasaron tres meses y que me voy, güey. Entonces, ahí dije, pero una vez estando ya dije, verga, ¿qué hice, güey? ¿Te fuiste solo? Sí, me fui solo, güey. O sea, me fui con cinco dólares en la bolsa, güey. O sea, ni siquiera tenía dinero, güey. Sí, güey. O sea, me fui con bien poquito dinero, güey. Pues, obviamente, llegué con una tía, güey. Y todo, pues, ella me iba a apoyar y todo. Pero la neta, fue por eso. Que dije, güey, ya estoy en Nike, me está patrocinando esto. O sea, pues, me la voy a creer, ¿no? A ver qué pasa. Pero, pues, llego a Los Ángeles y te das cuenta de todo el pedo como es allá, güey. Claro. Y, pues, obviamente, otra vez a empezar de cero, güey. Y es donde conozco a este chavo, a Joe Cisco, güey. Que es el que me ayuda en general. Hay un lindo mensaje para los que quieren viajar a Los Ángeles y llegar al estándar. Y la chingada. No, pues, está chido. Joe Cisco es el filmer este, ¿no? Es el filmer, ajá, güey. Que sale en el proyecto este de MX Files, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Guardillo. Que se está grabando su video que se llama Caravana. Ah, ¿sí? Con toda la banda. Este está bien chido, güey. Está grabando con toda la banda que está con color. Por eso estaba aquí. Ajá. Ah, güey. Así que él tiene su propio proyecto y está grabando con toda la banda. Pero, bueno, ahorita lo tomo eso. Y, este, él es el que me ayuda, güey, a moverme, a andar. ¿Cómo lo conoces? Este, yo llegué al parque, güey, y, pues, no mames, ni siquiera tenía mi herramienta porque me la quitaron en el aeropuerto, güey. No. Ajá, güey. No hablaba nada de inglés y así, güey. Entonces, este güey se me acerca y como que, pues, me dijo, ¿tú quién eres, no? Así, ¿qué pedo? Yo no te he visto aquí, cabrón. Ajá, pero en inglés. Es cara nueva. No, en inglés, en inglés, güey. Y así de, no, este, no, inglés, no, inglés. Y ya como que me la hizo cansar el puto y después me habló en español. Ajá, güey, ya. Me dijo, ¿qué? A ver, ¿qué es necesario? Ah, la herramienta, güey, es que no puedo armar mi tabla y así, güey. Ya, pues, empezamos a platicar. Me dijo, pues, ¿tú qué haces aquí? No, pues, vengo a esto porque, pues, patino para Nike y vengo a grabar y estoy buscando qué hacer. Me dice, ah, pues, yo soy filmer, güey. No, mamá. Ajá. Y, ah, pues, güey, pero, pues, también él anda en su modo amateur, güey. O sea, él traía su camarita y su fichaje, pero se grababa muy chido, güey. Entonces, al otro día me dijo, güey, pues, voy a traer mi cámara y grabamos un montaje en el parque. Uf. Entonces, nos pusimos a grabar un montaje y, no, mamá, en corte. Dijo, no, mamá, pues, patinas chido, güey. Vámonos a la calle, güey. Pero aquí había un pedo, güey, que mi tía no me dejaba grabar en la calle, güey. Porque no quería que me dieran un ticket. No, no quería que me dieran tickets. El ticket, no. Ajá, no se quería meter en pedos de que, pues, se espantaba, ¿no? No, no, güey, te van a quitar tu visa, te van a dar un ticket, no grabes en la calle. Y yo decía, ah. Entonces, me tenía que grabar a escondidas, güey. O sea, mi tía me iba y me dejaba el parque, güey. De ahí pasaba yo y me llevaba a los spots, güey. Qué chingudo. Es con lo que grabé el retrete para dropping, güey. O sea, también esa parte a mí siempre me ha gustado, güey. Como, fuera de que me estén dando, güey, yo a aportar, güey. Pues, porque ni modo que me agarren de la mano y hasta que pase, ¿no? O sea, es muy difícil cómo pasan las cosas aquí. Entonces, justo hay que tratar de proponer, ¿no? Pues, con lo que se pueda. Entonces, es por eso que grabé de esa manera, ese retrete así, güey. Eso eran salidas escondidas, güey. Tenía que rezar a las ocho, güey. Porque si no, güey, mi tía me decía, ¿qué pedo? ¿Dónde andas? Entonces, los tres de esta... Con una rookie. Ajá, sí, los tres. Bueno, con un cabrón, pues. Ya después, ya después así, este... Pues, ya agarró la onda de que, pues, güey, no estaba haciendo nada malo. Y, pues, todo chido. Que si era un deporte. Ajá, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste allá? La primera vez seis meses. Pero en esos seis meses me pasa algo bien cagado. Porque voy al Street League nada más a ver, güey. O sea, pues, me lleva a mi tía. Me los compró así de regalos. Ajá. Y ya me llevan, güey. Y no mames, así... Falta uno para participar. Así, derecho. Casi, casi. Haz cuenta que yo me sentí aquí, güey. Y ahí enfrente estaba Coston y Escuba, güey. No mames. Entonces, fue de, güey, pues, aquí están estos, güey. Y el yo me dijo, pues, háblales, güey. Y, o sea, si es neta que te hablen. Y, o sea, ¿sacaste la tarjetita? Oye, es cierto que los topas, ¿no? Ajá, sí, lo saqué. No mames. Sí, pues, la traí en la cartera, güey. Dije, ¿te acuerdas de mí? Luego luego se me dijo, ah. Así como me dijo, you made it. Así dije, ah. Entonces, como que, pues, ya estábamos hablando. Y me dijo, pues, este es mi nombre. Yo soy Escuba, bla, bla, bla. Y esos Coston, que no sé, ya sabes. Son bien propios, chido. Entonces, ya es cuando le escribo para ir al parque este de Sixta Mil, güey. Es donde yo empiezo a ir, güey. Entonces, llego al parque, güey. Porque les digo, oye, pues, planeta, me gustaría conocer. Y estaría chido. No, sí, cállate. Caigo, güey. Y me dice Escuba, güey. Pues, ¿qué onda? Todo bien, no necesitas tenis. ¿Qué onda? Bla, 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 bla. ¿Zora? Pues, dije, güey. La neta, me dijeron, tengo un chingo de tenis. Pero no me acomoda ninguno, güey. No, pues, ¿cuál es que te acomoda? No, pues, esos. Ah, pues, te mando una caja. Nada más, mándame un. O sea, tu correo. Mándame un correo aquí. Con tu talla. ¿Y qué modelos quieres? Y yo, a la verga, güey. Uf. Y lo hice, güey. Y sí me llegó la caja, güey. Che, le llovieron. ¿Qué has visto? Nada más, pues, los Janoskis, güey. Así chingos. ¿Cuál era tu favorito? El Janoskis. El Janoskis. Sí, sí, sí. Y que pone su mercadito afuera con los que no le acomodaban. En vez de venderle importada a este cabrón, me diado. De cinco dólares pasó a trescientos. Sí, güey. Nada, pero estuvo chido. O sea, pues, te digo, en corto me tocó tener experiencias con la gente correcta, güey. Pero, pues, también al final del día era muy caro estar ahí, güey. Yo no observo inglés, güey. Entonces, estaba cabronas a la vez, ¿sabes? Y, pues, ahí ahora sí que me tocó también ir al Berrics, al primero, güey. ¿Por qué no te quedaste, güey? Pues, seis meses, ¿no? Sí, fue los que solo te dan seis meses, güey. Pero así, o sea, que te hubiera valido madre y te hubieras quedado ya a vivir. Ah, porque no podía trabajar, güey. Entonces, mi tía me tenía muchos... Si estás viendo que no lo dejaban por los tickets, ¿tú querías que...? O sea, ya podías trabajar allá. No, güey. ¿Qué edad tenía? Este, tenía, dice... No, veinte, veinte. Ya tenía veinte. Yo tenía veinte. Pero, güey, si lo agarran trabajando sin permiso, se lo trochan más, güey. No, y mi tía, pues, obviamente no me iba a dar chance, güey. O sea, es que si tienes la idea de ya no regresar, pues, agarras un trabajo y ya te vale madre. Pero si tienes la idea de regresar, pues, sí le echas como que ganitas al respeto. Hacen las cosas bien, güey. Aparte, estaba haciendo las cosas bien. O sea, estaba como queriendo ir y venir y venir, güey. Pero, pues, sí, o sea, obviamente, pues, ahí pasan un chingo de cosas y, este... Pasa lo de Nike, güey. O sea, como que yo, o sea, ya entrando un poco ya en temas un poquito más serios, pues, ahora sí vamos a tratar. Yo siento, o sea, para... De aquí en adelante vamos a decir algo. Este, lo que ha pasado mucho en México, güey, y... No sé, ha habido muchos... No problemas, güey, pero sí situaciones en las que no nos han dejado avanzar, güey, por un mal manejo, güey. Pero antes de empezar a decir este tipo de cosas, pues, sí quiero dar gracias a toda la gente que me ha apoyado, güey. Y lo que voy a contar, pues, fue como sucedió, güey. O sea, no quiero tirarle a nadie, no quiero denigrar a nadie, ni mucho menos, pero... Obviamente va a haber cosas que sí van a notarse de esa manera, güey. Pero, pues, bueno, ya. Comenzando esto, yo quiero mucho a todos, güey. Estoy agradecido con todos. ¡Sin miedo! Pero, pues, sí, güey. O sea, yo cuando estoy en Nike, güey, de parte de mi manager, güey, recibo muchos tropiezos, güey. Porque yo lo que quería hacer era, pues, proponer, güey. O sea, güey, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y entonces, de repente, no me contestaban los mails. Y yo, ¿qué hacía? Pues, me iba más arriba, güey. Entonces, se emputaban conmigo, güey. Como de, güey, no estés escribiendo ahí, no estés haciendo... No andes brincándote a la banda. No andes brincándote, pero ya de repente fue como de, güey, pues, estoy en California, güey. Y estoy tratando de hacer lo que tú me estás pidiendo hacer, güey. Y cómo te estoy brincando, güey. O sea, no estoy pidiendo... Pero más o menos, ¿cómo qué pedías? O sea... Pues, la inscripción de un concurso, güey. Ah, ya. Ajá, güey. O sea, de cuenta que yo me iba a los Damams, güey. Que era lo que nos pedía el manager de Nike, güey. Ya. Necesitan estar en los concursos. Sí. Entonces, no quiero... Él nos decía, no quiero videopartes, no quiero... Yo quiero que estén en los concursos, porque Nike es competitivo. Ah, órale. Ya cumplí esa parte, güey. Pero a la hora de yo pedirle apoyo... ¿Qué dijiste? Si no me haces caso Juan Diego, le hablo a la Virgen, chica. Ah, exacto. Y si no, adiós, cabramea. Y, pues, pasa eso, güey. Y, pues, recibo un regañadón, güey. No, a ver. Es de, güey, pues, no más. Es que... Estoy pagando el vuelo. Estoy pagando mis cosas, güey. Y tú no me estoy pidiendo la inscripción. ¿Eso aquí en México? No, fue allá en Los Ángeles. Ah, ya. Ah, con un manager de allá. No, 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 de aquí. Ah, de aquí. Por eso, lo que te digo. El regaño fue de aquí. Ajá, desde aquí para allá, güey. Ya. Entonces, y luego pasa de nuevo, güey. Pero yo llevo un concurso de Nike, güey. Y me veo pagar el Escuba, güey. Entonces, me dice, oye, ¿quién pagó, güey? Porque, pues, en teoría ellos pagan por adelantado, güey. Entonces, yo le dije, no, pues, yo, güey. Y me dice, ¿no tenieron de Nike? Y yo, no, güey. Y saca su cartera y me empieza el lino. Y yo le dije, no, güey, no te estoy pidiendo nada, güey. No, no, no. Es que no es posible que un patinador de Nike venga a un concurso de Nike y tenga que pagar su inscripción, güey. Y yo decía, no, no, no. Y ya, no, no, agarre el dinero. Y yo decía, verga, güey. Entonces, a base de ese tipo de cosas, pues, recibí muchos regaños, güey. Ya. Que son como, de alguna manera, este, pues, el tipo de cosas de las que se queja mucha gente aquí, ¿no, güey? Que, o sea, quieres, a lo mejor dices, güey, este es mi camino y yo quiero que me pongas un filmer y no te lo pones. O yo quiero que me mandes a los concursos en otro, pero yo quiero que me pagues un vuelo en otro, porque en verdad es una pinche carta porque me den la bici, el pasaporte y no te la pones. Sí, o sea, tú nomás lo que solicitabas era la facilidad para entrar a ese concurso. No querías ni lujos, ni que me paguen la renta un mes. No, quiero que me faciliten la entrada al concurso y si cuesta 10 pesos, 10 pesos y tal, tal, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque hasta ellos tenían que pagar, güey. Les dabas un link y ellos tenían que pagar con la tarjeta. Ah, ya, a huevo. O sea, jamás pasaba el dinero por mis manos, güey. Pero entonces empieza a pasar estas situaciones, güey, como de que, este, quiero proponer y entre más proponía, güey, más era de, güey, es que nos cuesta un chingo estarte apoyando. De parte del sponsor de tablas y el sponsor de tenis, güey. Aquí en México. Aquí en México, güey. Entonces, ahí entra este tema, güey, de, por ejemplo, yo traigo mucho este, este, como, choque mental de que, güey, o sea, ¿cómo quieren, o sea, cómo la escena, la misma escena nos exige, güey, a los patinadores que estemos bien cabrones, cuando nos dan dos pares de tenis al mes, güey, cuando nos dan tres tablas al mes, güey, y todavía tienes que pagar tú tus viajes, tú tus comidas, tú tu organización, güey. Aparte tienes que llevar los clips, güey. Entonces, güey, eso es lo que realmente hay que atacar y solucionar, güey. Porque hasta donde entiendo tú te pagabas tu viaje, o sea, tú nos decías, va, yo me rifo, pero nada más fácil, límitenlo allá, ¿no? O sea, no, yo pagaba, o sea, ahora sí que venía de parte de mi familia todo, güey, porque, pues, pagarme el, no tenía carro, güey, entonces me tenía que pagar una mensualidad de una tarjeta para moverme en autobús y metro, güey, que costaba ochenta dólares, güey. Entonces, eso era... ¿Nada de eso pedías? No, güey, no pedía nada de eso. O sea, solo pedían lo tal cual, ¿no? Lo que ellos sí podrían como justificar de, oye, güey, ese güey está participando en esto, esto y esto. Ese güey está trabajando. Ajá, está trabajando, güey. Y no, güey, o sea, siempre era como, no, güey, o sea... ¿Y en qué concluyó todo eso? La ruptura, hubo ruptura ya a partir de eso, ¿no? Como que empecé a llenar un vaso de piedritas, güey, que al grado de que yo dejé de demostrar, porque, ah, bueno, para variar, bueno, más adelante, o sea, yo, para eso tú tenías que estar entregando mensualmente tu reporte, ajá, de salir aquí, hice esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces, se estaba haciendo como una nueva reforma ahí en el equipo, güey, y este... Para mi mala suerte me rompo la mano, güey, justo cuando me están pidiendo clips, güey. Entonces, yo pido como de, oye, güey, este... Pues me acabo de romper la mano, güey, pues aguántame, pues pasa en corto, ya me la rompí una vez, güey, yo sé que va a estar en corto. O sea, ni seguro pediste, pediste, nada más que te aguanta. No, nada más que me aguantaran. Y ya, güey, me operan, me dijeron, va, te vamos a aguantar, que no sé qué. Y entonces pasa esto, güey, me operan mal, güey. No, güey. En vez de... En vez de la derecha le operaron a la izquierda. No, güey, con los mismos tornillos me rompieron más el hueso, güey. No, güey, entonces yo voy, hago una cita con estas personas y digo, güey, oye, pues este... Chale, güey, o sea, la cagaron, no fue mi culpa, yo vengo a pedir más tiempo, pues se puede, güey. ¿Y qué pasa con eso? No es como que te tienen que volver a romper, ese pedo, como dicen, que si te... Sí, me volvieron a abrir, güey. Te volvieron a abrir, güey. Sí, me volvieron a abrir, güey. Me volvieron a abrir. ¿Te rompiste la muñeca o qué te rompiste? No, aquí. Ah, estos huesos, güey. Sí, güey, los metacarpeanos. El empeine de la mano, ¿no? ¿Cómo se llama? Ajá, metacarpeano. Y justo, güey, o sea, pasa esto, güey, y pues para... Ahora sí que culeramente me dicen, güey, el manager me dice, güey, yo no voy a meter las manos por ti, güey. Así de... Verga, güey. Irónico, ¿no? El que más trabajaba, el que más salía en las cosas. Oye, pero ¿no te convenía mejor irte al gabacho y decirle, oye, ¿sabes qué? Si estoy allá, pero no recibo tanto la pena. ¿Usted va a estar aquí? ¿Hay manera de que... Como hacer un cambio o... O por ser me... Está bien, perro, porque tienes que ser un talento excepcional, güey. Ah, bueno, es así. Y pues, güey, para andar a ese nivel, pues necesitas un chingo. O sea, sí necesitas gente detrás al final, güey. O sea, por eso es lo que te digo. O sea, como que yo me iba, güey, pero al final tenía que pagar esto. Tenía que resolver un chingo de cosas para simplemente patinar, güey. Pero por resolver esas cosas, güey, ya no patinaba, güey. O sea, yo para dedicarme a llegar al lugar, güey, hacía más cosas. Y ya cuando llegaba, güey, hice tanto que no patiné, güey. Entonces ya no llegaba practicado, güey. Ya no llegaba así. O sea, obviamente hay banda que sí lo hace, güey. Y sí se rifa el tiro, pero a mí no me dio, güey. O sea, lamentablemente no me dio. Me hubiera gustado sí ver tener un güey atrás de, oye, güey, pues estás en Nike, güey. Y Nike hace esto, güey. O sea, es toda una institución, todo un sistema, güey, que solo tú vas a entrar a ser atleta, güey. No a resolver cosas, güey. Entonces pasan este tipo de cosas. Todo el tiempo, güey, pasa en... Bueno, para no decir marcas. Sigue pasando, güey. Sigue pasando, güey. O sea, pasa en todas. Y pasó antes y sigue pasando, güey. Entonces, esto fuera de tirar, güey, es más bien el aprendizaje, güey. Claro, no, definitivamente es un aprendizaje que ahora te pone a ti en una perspectiva que a lo mejor vas a intentar no hacer eso. No replicarlo. Llevando una marca, no replicarlo, ¿no? Exacto. Oye, después me acuerdo que te fuiste a Nueva York con un tiempo grande. Ajá, es que justo fue cuando me sacan de Nike. Este, pues yo... Ese día estuvo bien culero, güey. Me enteré que mi morra me engañó, güey. No, güey. Ah, bienvenido al club. O sea, primero tuve la junta, me corren de Nike. Oye, Laura, en la América, me corren de Nike y mi novia me deja. Mi jefa estaba en el hospital, güey, y luego me mandan unos screenshots de mi morra así con otro, y dije, a la verga, güey. O sea, sí. Todo pasó. Sí, ajá, güey. Dije, qué chido que todo fue en un día, güey. Sí, no. Pero obviamente eso fue lo que dije, güey, güey. Un día a la vez y todo el día, güey. Sí, güey. O sea, como que dije, güey, güey, no, pues, ¿qué hago aquí, güey? La neta, yo, o sea, no quería estar aquí, güey. O sea, dije, güey, a la verga, vámonos. Entonces, había un concurso, un damán, güey, que no logré ir, güey, por lo mismo de que... Es que era en Los Ángeles y de Los Ángeles estoy tabú, güey. Entonces, yo no tenía dinero, pero dije, güey, pues, no hay pedo. Ya tenía un vuelo para irme a Nueva York, güey. Que en ese entonces ya había ido anteriormente de tour con la banda Tricolor. Pero entonces yo por eso ya tenía un spot, güey, donde llegar. Pero en ese entonces, pues, por eso nace la decisión de yo irme, güey. Como de, güey, no quiero estar en México y quiero despejarme. Entonces, yo nomás iba por dos semanas, güey. Y ahora les dices. Ajá, y de repente, pues, hablo con Marco, hablo con Tabo de, güey, pues, ¿qué hago, güey? No sé si regresarme. La neta, va a estar bien culero si me regreso. No sé, güey, pero tampoco está bien perro aquí, está bien puto caro, ¿qué hago, güey? No, pues, bye, vele, güey. Pero quédate, güey. Y me dice, aparte estás en Nueva York, güey, no mames. ¿Qué más quieres? Ajá, ¿qué más quieres, güey? Yo, bueno, va, güey. Y, pues, para eso, pues, me salen, pues, hay unas cosas, pues, para poder adquirir dinero, güey. Y ya, pues, cuando digo, me decido a quedarme, güey. Le chambeaste, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, sí me quedé, güey. O sea, como que dije, güey, pues, ya, güey. Así que, porque es caro, güey. Entonces, pues, dije, güey, pues, voy a vivir la experiencia, a ver qué tal, güey. Y, obviamente, todo bien chido, güey. O sea, güey. Sino el skateboarding, no mames. Skateboarding por todos lados, güey. Sí, no, es caro, pero si andas de rata, pues, igual si la puedes como armar ahí con una chambita y no gastando tanto. Ajá, exacto, güey. Y administrándote un chingo, güey. Sí, entonces estuvo chido, güey. ¿Y dónde vivías? Vivías en el Bronx. No, en el Bronx. ¿En el Bronx? Ajá, güey. En el mero Bronx, güey. En el mero cachondo, güey. ¿Sí? Mi cama de ratas ahí. De cucarachas, güey. De cucarachas, pasado, verga. Pero no, güey, o sea, chido, güey. Salió, good morning, my neighbor. Fuck you. Ahí me di cuenta, güey, que qué chido, pues, la comunidad latina que siempre se apoya, ¿sabes? O sea, yo por estar ahí siempre recibí un chingo de apoyo, güey. ¿Ah, sí? Ajá, sí, güey. Qué chido. Y de ahí, como, o sea, conocí a un compa, ¿no? O sea, que es el Rufino. Obviamente, pues, este güey me dice, güey, pues, qué pedo, güey. Pues, si quieres caerle a mi casa, yo te apoyo, güey. Pero este güey, pues, es, este, pues, muy local, güey. Entonces, me hizo, me ayudó, me facilitó un chingo de cosas, güey. Qué chingón, güey. Ajá, güey. Pero, ya para un poco entrar en lo de ultra, güey, yo antes había ido con... No, pero a ver, ahí trabajaste, o sea, también llegaste con cinco pesos o ya llegaste más. Ah, igual, cinco pesos, sí. Y le echaste huevos. Digo, este también, digo, buen mensaje. Se vale. O sea, yo, por ejemplo, yo una vez fui y le hablé a este güey y le dije, qué pedo, nos vemos, y el güey ya conocía todo, güey. Sí, sí. O sea, estaba conectado. Hasta cuando fueron al, ¿cómo se llama este bar? Sí. Fue cuando te dio pena que se puso bien pedo, ¿no? Sí, güey, no, el trito, si Dios mío, yo no conozco a ese cabrón. Güey, es que también se pasó, de verdad, porque los hermanos se latían. O sea, es que estaba todo el equipo. Estábamos en el amplio. Ahí se juntaba toda la banda, ¿no? Y de repente llega la policía, cabrón. Yo nunca había visto eso. Y dije, oye, no. Sí, güey. Espérate tantito, güey. ¿Qué va a pasar? Y todos, no, no, no hay pedo, no te muevas, no sé qué. Entran así como si llegaron No te muevas, nadie te ve. Al bar, güey. Sí, sí. Y se meten los policías, güey, empiezan a que bascular todo. Sí. Y luego estos güeyes se andaban metiendo un cuarto allá. Y de repente se llevaron a los tiras al cuarto. Y yo dije, no, ya va yo, güey. Sí, sí, cierto. No me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. Pero nada, estuvo bien chido, güey. O sea, estuvimos con esos güeyes como lo topaban, nomás, pues se armó la fiestota y estuvo bien chido, güey. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ajá. Pero pues justo, ese es el tipo de experiencias que te da viajar, güey. Sí. O sea, la neta, güey. O sea, yo digo que nunca le tengan miedo, güey. Ah, sí, sí, sí. Cayó todo el mundo ese día. Estaba Spanky, estaba ayer. Estaba toda la banda, güey. Los Jeffersons, ¿no? Sí, güey. ¿Cómo se llaman los Jeffersons como DJs? Este, de Blackout, ¿no? No, Blackout, no. Blackout es el bar, ¿no? No, el Black... ¿No? ¿No era algo así, güey? Blackout, o sea. Pero tú les hablaste porque vinieron como un mes antes de América. ¿Te acuerdas cuando era de América que yo me llevé a Tiba del lugar porque llegó la... Bueno, llegaron los niños, estaban todos los fans como locos y uno se lo... A Killer Pizza se lo llevó uno y yo me llevé a Tiba y como que ya nos topaba. No, pero a Tiba ya nos topaba. Y luego nos fuimos a tomar a un lugar ahí por casa del Gulli, güey. Y ya, 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 yo bien pedo así. ¿Qué onda? Sí, pero estuvo bien chido esa vez. El Max Fish era el... El Max Fish. Ajá, ya lo cerraron. Ya lo cerraron. Llegó la pandemia. Y luego pasar... Tu estadía en Nueva York y ¿qué sigue después? ¿Qué aprendes en Nueva York, güey? Acerca del skateboard. Aparte de robar. No, no, no. Aparte de hablar con las cucarachas. Las ratillas. Las ratas, güey. No, pues, güey, ahora sí que es otro panorama, ¿no? O sea, te das cuenta que hay un chingo de cosas detrás. Aparte de patinar, güey. O sea, hay un chingo de cultura, güey. Formas de hacer skate, güey. Todo lo que implica diseñar una tabla, güey. O sea, todo este tipo de cosas, güey, pues es lo que yo me llevo, güey. Y también ver cómo funciona la industria de ese lado, güey. Porque son dos cosas totalmente distintas. Los Ángeles y Nueva York, güey. Entonces, obviamente, me llevo esta parte que la neta me gustó más, güey. ¿Qué te gusta más? Nueva York. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que Los Ángeles se hace muy competitivo, muy fashion, muy acá de que yo soy la verde y acá, ¿sabes? Y Nueva York es más ciudad, ¿no? O sea, más como aquí, güey, como tal, güey. O sea, te puedes mover patinando de un lugar a otro, güey. Pasan cosas todo el tiempo, güey. Ves a todos, güey. Me encontré a Marco González un chingo de veces. Un chingo de veces. Un chingo de veces. ¿Lo ves ahí, güey? O sea, ¿cómo se llama la calle en la que fuimos? ¿Farfax? ¿O dónde están todas las pinches tiendas que nos encontró? No, en Nueva York. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama así? ¿Meldos? La Falle. La Falle. Ajá. Sí, 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 sí. Perdona, güey. Sí, no, pero sí andan todos ahí el tachón y... Es como acá los vemos así bien indiosos y andan así como cotorreando el chingo. Ajá, le he hecho un chingo de veces para tener con el tachón, güey. Así que así, güey. Llegaba al parque y para pasarse de ver, güey. Como DVD. Sí, güey. Pero bueno, de ahí también pasa lo de ultra, güey. Porque yo estaba... Pues ahora sí que patinando para tricolor, güey. Pero ahí empiezo a notar un desinterés, güey, hacia mí, güey. O sea, como que... Yo pagaba mis tablas, güey. Yo esto y el otro. Y seguía mandando clips y seguía mandando etiquetando y esto y ni siquiera le daban like, güey. ¿Sabes? O sea, ni era de que oye, güey, qué chido que estás allá representando. No, güey, o sea, nada. Entonces, pues ya regresando, yo digo, güey, pues creo que voy a tener que dar las gracias. Y creo que fue mutuo porque ya cuando regresé me dijeron oye, güey, tenemos que hablar contigo y así. Ah, no, yo quería hablar con usted. Ajá. Así, así, así. No, yo primero. Entonces, como que, pues, chido. O sea, ya hablé con Mimis y todo chido, güey. O sea, como, güey, pues creo que si ya no está funcionando y cada quien tiene, pues, como sus ideales, ¿no? Entonces, pues, más bien los quiero un chingo y de verdad, gracias por el apoyo, pero pues yo ya tenía pensado hacerlo de ultra, güey. Desde... O sea, desde que... Como por el 2016, güey. Y yo me salvo de tricolor como en el 2000... A finales del 2017, güey. Pero yo ya cuando, en cuanto me salvo, yo ya empiezo a producir ultra, güey. O sea... ¿En qué momento te diste cuenta o por qué decidiste crear una marca a partir de que te fuiste de viaje? Porque justo dije, güey, pues si yo me estoy produciendo todo, güey, y ya estoy haciendo esto, güey, pues ni modo, o sea, ¿por qué no hacerlo yo, güey? Pero obviamente, pues ya empiezas... Te empiezas a dar cuenta de un chingo de cosas, güey. O sea, porque ya se me hizo fácil decir, güey, hago mis tablas y ya me paso... Los contactos, el diseño, ¿cómo empezó todo eso, güey? O sea, ¿en qué momento te diste? Ay, ¿en qué pedote me metí, güey? No, pues desde el primer profesión, güey. Ahora sí que desde ahí, güey. Haz de cuenta que el nombre ya lo traía, güey, desde Nueva York, porque ahí sí estaba escribiendo ideas, güey. Pues te digo, güey, ves un chingo de todo, güey, y pues te... Te motivas. Te nutre algo así. Ves algo y no sé, güey. Siempre hay aparadores de cuál recibir información. Entonces, yo como que quería buscar un nombre fácil de decir, que se puedan decir en todos los idiomas que tenga un buen significado y también que, pues ahora sí que tenga poder, güey. Y por ejemplo, Ultra para mí se me hace... El significado se me hace que es algo muy apegado al skate, güey. Que Ultra significa más de o más allá de. Y por... Porque, pues, güey, tú cuando aprendes Oli, güey, haces Oli y lo quieres hacer en escalera. O sea, lo haces en uno y después lo quieres hacer en dos, güey. Después lo haces en dos y ya lo haces en cinco, güey. Entonces, luego ya quieres hacer Flip, güey. Y lo mismo, güey. Lo quieres hacer en dos y luego... O sea, es muy Ultra, güey, patinar, güey. Todo el tiempo lo quieres llevar a otro nivel, güey. Entonces, por eso me gustó un chingo el nombre y aparte de que se pronuncia igual en varios idiomas. Te haces hasta chingón. Ajá. Entonces, como también mi idea es llevarlo internacionalmente, pues también es por eso que vi eso desde un inicio. Entonces, y también, pues... Pero, o sea, evidentemente, digo, te nutren muchas cosas y todo, pero ya cuando te metes al negocio de hacer patinetas, vender patinetas, decidir cosas, hacer el gráfico, ver las maderas, ver si vas a tener ropa, equipos, no mames, es un pinche desmadre. Ya verlo del otro lado, cómo fue la experiencia, güey. Sí, justo. Pues haz de cuenta que yo tenía esta, te digo, esta pelea mental de que, no, pinches marcas no apoyan, güey, no esto, no el otro, güey. O sea, hasta cierto punto yo estaba muy enojado contra el color, güey, porque decía, güey, lo que te digo, güey, estoy acá, güey. Soy hasta cierto punto el único mexicano patinador en Nueva York, güey, y no recibo ese apoyo, güey, cuando lo único que pido son tablas, güey, o sea, ni siquiera me las pueden hacer llegar, güey. Entonces, te digo, me frustré un chingo a base de eso, pero empiezo la marca, güey, y me empiezo a dar cuenta de un chingo de cosas, güey. Ya ves que no era tan fácil, cabrón. Exacto, sí, exacto, güey, tal cual, güey. Entonces, es donde yo empiezo a decir, verga, güey, o sea, sí se rifan una misión estos güeyes. No, cuando entiendes a tus papás, güey. Cuando pagas por primera vez el gas, güey, la luz, la red, ay, de la madre. Y es donde yo empiezo a admirarlos más, güey, porque yo siempre los he admirado, güey, porque siempre han tenido un estandarte chido de la banda de tricolor, güey, es por eso que yo quería estar patinando para ellos, güey, porque sus tablas siempre han sido de buena calidad, güey, han manejado bien todo, güey, siempre han creado escena, han hecho eventos, han hecho todo, o sea, mucho de lo que han creado, güey, yo traté de pertenecer a eso y es por eso que traté de llegar a donde yo quería, donde, ellos aspiraron a llegar, güey, que es cuando se van a Canadá, güey, se van aquí, se van allá, güey, a Barcelona, entonces yo digo, güey, pues hay que seguir ese camino, ¿no? Pero justo, güey, entonces me frustro, güey, me emputo, güey, pero ya cuando empiezo la marca digo, verga, güey, no, pues, o sea, darle tablas a estos güeyes, dar tablas a esto, mandar a producir, mantener los tiempos y todo este rollo, pues te das cuenta de un chingo de cosas, güey, y ahí es donde entra otro tema, güey, que hay que trabajar un chingo, güey, la neta, la neta, la neta, güey, muchas marcas no venden al precio que debe, güey, y ese es un problema bien grave, ¿por qué, güey? Porque tú, ¿de dónde pagas los diseños, güey? ¿de dónde pagas el lugar donde tienes que guardar las tablas? ¿Dónde pagas los proyectos? ¿Dónde pagas a los patinadores, güey? Por eso no nos pueden dar más de dos tablas, ¿por qué, güey? Porque todos venden al mínimo. Sí, no, yo luego veo que, güey, te ganas 29 pesos de una tabla. Sí, y por eso, güey, o sea, feamente, güey, nadie puede producir así a gran escala, güey, o sea, porque yo también ya me di mis roles en las fábricas y ya me contaron dos, tres cosas y pues te das cuenta de que, güey, por eso no avanza, güey. Entonces, ahí es un problema que sí deberíamos todos, güey, todos, así en conjunto, güey, reafirmar como de, güey, se tiene que ganar tanto porque se tiene que invertir en esto, güey, porque si no, no sale para nadie, güey. O sea, todas las marcas hoy en día yo siento que es más hobby que de verdad un negocio, güey. Mira, nosotros lo hemos platicado de una forma que es, que es muy sencillo, o sea, la mayoría de las marcas, güey, existen porque es lo que les sobra a un padre de familia para hacer su berrinche, güey. Sí. O sea, y en realidad no saben toda la putiza que es en realidad tener un equipo, o sea, todos nos quejamos de que, no, es que las venden más baratas, pero, o es que los patinadores venden el producto, güey, págale al patinador, sí, dale el producto, o ponlo en chinga y no van a vender el producto, güey. exacto, pero es entre esta parte, güey, de dónde sacas, o sea, tú como marca de dónde sacas eso, como las mismas tiendas no te lo pagan, entonces. Ah, bueno, también hay que quitarnos esa cultura tianguista que tenemos de yo te doy más, diez pesos más barato que ese, güey. Y es que ahí surgen un chingo de problemas, güey, o sea, a base de que no hay recurso, güey, pues no hay para poder mandar a patinadores, claro. ni siquiera a los estados, güey, ¿sabes? O sea, si tú haces un concurso ahorita y les quieres cobrar, güey, no pueden, güey, porque los morros tienen que pagar el viaje, güey, tienen que hacer esto y todavía pagar la inscripción, güey, ¿sabes? O sea, ¿cuánto crees que debería ser un precio normal de las tablas aquí en México? Deberían de ganarles todos, a mayoría, o sea, todas las marcas que vendan a mayoría deberían de ganar el 35%, que eso es lo básico. O sea, el precio, el precio público sería como de 800 y... No, mil, güey. Como de 900, güey. Entre 250 y mil. Sí, güey. O sea, por ejemplo, ¿cuánto te va a costar una fucking awesome, güey? Sí, no, pero esa la pagan, pero con la zurda, toda la gente. Y es que es por eso que hay, entra esta parte también, güey, en la que las marcas también, o sea, se quejan de, es que no hay calidad en México, y es que esto, y es que lo, no, sí hay, güey, pero no la pagan, güey. Entonces, yo ya hice eso, güey. De hecho, las tablas, las ultra beta series, las mandé a hacer a China de una calidad. O sea, güey, en China te venden todo, güey, de arriba para abajo, güey. Esos güey no se la piensan, güey. Es negocio para ellos. Yo invertí en eso, güey, que terminó una tabla bien cara, güey, y que nunca pude vender, güey, ¿sabes? Entonces, pues ahí entra esta parte de desconocimiento de las tiendas, güey, como de, güey, pues es una madera, güey, ¿sabes? Entonces, pues, como marca no puedes invertir en calidad, güey, porque no te la pagan, güey. Sí, No, y aparte, otro pedo es que los patinadores, o que ya llevan un año, año y medio, dos años dentro de la escena, ya saben que el patinador, ¿qué patinador siempre gana? Y en cuánto venden las tablas, güey. O sea, la neta, el patinador mexicano revende el producto de una, o sea, de una forma bien pasada de lanza, güey. Pero, pues es que entra esta parte, güey. Ajá. Como patinador, güey, ¿de dónde sacas? Claro. Si tienes que estar patinando ocho horas al día, güey. ¿De dónde sacas para comer? ¿Tu pasaje, güey? Al menos tu seguro, o sea, tu baño, tu ropa, tu calzado, o sea. Es que mira, ahorita México es como tal cual, está enredada, es una manguera de, que riega, güey, pero está enredadísima, güey. O sea, neta, por donde le quieras hacerte, te va a salir otro nudo, güey. Porque justo, los patinadores lo hacen mal, güey, porque las marcas lo hacen mal, porque, o sea, es como pa, pa, porque el consumidor lo hace mal, porque la tiene en su chip. Ajá, exacto. Es una cadena de, de, ajá, se va, güey, se va. Entonces, es ir desenredando. Sí, ajá, ahorita vino, por ejemplo, si hay un concurso y te ganas una fucking awesome, el patinador no la va a subir a 450 como la suben a sus redes. Dicen, ah, es una fucking awesome, güey, te la dejo en mil pesos. Sí. Pues así da las mías también, güey, ¿sabes, güey? Así véndela igual, güey. Sí, 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 es que así debería de ser, güey. O sea, obviamente el patinador necesita mucho recurso, güey. ¿Por qué, güey? Cuando, o sea, es que también hay que saber diferenciar a eso. Tú como marca, güey, no es nada más darle a tus compas, güey. Porque yo también te digo porque ya lo viví, güey. O sea, yo dije, ah, le doy a mis compas y todo chido y todos felices. No, güey. Porque imagínate, güey, afortunadamente ahorita a uno de los míos no les ha pasado nada, güey. Pero si le pasa algo a uno de los tuyos y es tu responsabilidad, güey, ni siquiera te va a alcanzar para el hospital porque ahí te va a quebrar la marca, güey. ¿Sabes? Por una sola operación, güey. Entonces es eso, güey. Tenemos que reafirmar todo el sistema de venta, güey, para poder tener recursos, para poder ser autosustentables, güey. Y solventar este tipo de gastos. ¿Quiénes conforman ahorita ultra? Ahorita está Chicken, Ítalo, este, Yael, el Prats, Jorge Calva y está Mango. Había otros patinadores, pero te digo, güey. ¿Y está quién? Mango? Mango. Esa es una chica que patina y late, pues ahora sí que se onda. Patina, canta, es varias cosas. Ajá, güey, pero sí ha estado, estuvo Brian Correa, güey, inicié con él, güey, estuvo Diego Álvarez, un chavo que le da algo bien pasado de lanza, el Chane, güey. O sea, sí han pasado varios, pero el Tom Serra, güey, también está, güey, está y no está, güey, siempre va y viene. Pero justo por este, por este, güey, por esta mala sustentabilidad, güey, que yo tampoco la puedo mantener, ¿sabes? Porque al final son un chingo, güey, y todo lo que le doy en sponsor, güey, pues se me va, güey, ¿sabes? O sea, para ti ahorita, a estas alturas del partido, digo, y no lo digo como tú, qué le das a los patrocinadores, sino como, tú como patinador, si tuvieras 17 años, si estuvieras en el tope de tu carrera, ¿qué esperarías de un patrocinio en México? Justo, es lo que, ajá, es lo que yo te digo que esperaba cuando estaba en, cuando estaba en Tricolor y estas marcas, güey, o sea, yo esperaba, güey, que me dijeran, güey, este es tu proyecto, güey, te voy a mandar aquí, vas a grabar con él tantos días, güey, este, después de ahí te va a hacer este concurso, y después vas a regresar, porque va a haber una demo, es que, y es lo que se necesita, güey, el recurso para pagar todo eso, güey, porque esa es otra cosa que tenemos mal, güey, no queremos pagar. ¿Cómo producto para? No, el producto es esencial, Como una lana, digamos. Sí, el producto es esencial, güey. Es un presupuesto mensual para que tú decidas qué hacer con él. Exacto, justo, justo, hasta de, un proyecto a seis meses, o sea, de, a ver, a ti, a ti te voy a dar un proyecto a seis meses, vas a tener un sueldo, güey, para que te enfoques a patinar, para que no te, no andes vendiendo tu producto, y puedas comer bien, güey, moverte bien, practicar bien, pero justo, güey, pues no, nadie puede, o sea, nadie puede hacer eso ahorita, ni siquiera a las marcas grandes. ¿Y por qué crees que no haya proyectos o este tipo de trabajos entre marcas y patinadores mexicanos pensando en que ahora es más fácil entregarle este tipo de proyectos, a lo mejor hasta audiovisuales a las personas? Pues porque tal cual, porque no hay recursos, güey, porque ¿cuánto te cobra un filmer, güey? Hasta un filmer, güey, hoy en día cobra demasiado barato, güey, porque si tú contratas un filmer para un comercial para tal marca fuera del skate, ¿cuánto te va a cobrar? Nada más veinte mil barros. Exacto, güey, ¿cuánto le pagas a un filmer, güey, que se está partiendo a su madre, que no le das de comer? Perdón, Gus, Choy, Sammy. Es que es puro amor al arte. No, es que, es que, por ejemplo, tú estás hablando de que acabas de hablar de siete patinadores más o menos en tu marca, güey, si tú de esos siete pasaras a dos o a uno, güey, ¿cómo sería el apoyo a ese uno? Justo sería eso, güey, como de a ver, te voy a invertir lo que, lo que invertían estos güeyes, te voy a invertir a ti para hacer esto, güey, un proyecto a seis meses, te voy a poner un filmer, te voy a poner dos viajes y te voy a poner esto, ¿qué onda? ¿jalas o no jalas? Entonces ahí decide cada quien, pero justo siento que es lo que deberíamos de tratar de hacer cada marca, o sea, cada marca debería agarrar a dos patinadores que digas, güey, estos son los que voy a trabajar este año, pero los voy a mandar aquí, los voy a mandar acá con filmer pagado, con fotógrafo pagado y dos viajes, ¿por qué? Porque ahí es donde creas la escena, güey, o sea, es donde creas el objetivo a seguir, o sea, los morros es el morro aspirar, ¿sabes? O sea, es donde haces a las estrellas, como tú dices, güey. Pero a ver, también hay una cosa, o sea, pero de repente como que les das, hay, bueno, algunos, no todos son así, pero de repente les das y se sientan, güey, ¿entendés? Ajá, es que es justo no dejarlos sentados. Y de repente como que dices, ah, cabrón, o sea, tú, por ejemplo, eres exigente con ellos, o qué esperas de ellos cuando tú les estás dando todo esto. Que ahí entra esta parte de Tony Delfino, haz de cuenta que, primero yo busqué a Smith, güey, para saber qué onda con, o sea, con un diseño, yo quería invertir en diseños, cuando estaba iniciando Ultra, entonces yo lo busco y empiezo a hacer todo este rollo de, oye, güey, o sea, le escribí a un chingo, oye, güey, me gustaría cuánto me cobras, cuánto me cobras, cuánto me cobras. Hablo con Smith y me dice, ah, pues yo tengo este rollo con estos muchachos, estoy haciendo esto, me gustaría que tú me ayudaras, güey, o sea, como a ver cómo desenvolver un proyecto, güey, porque le estaban dando presupuesto para grabar un montaje, y es donde sale el 01, güey, entonces, pero yo le digo, ok, pero tú ayúdame a hacer la curación del arte en las tablas que yo quiero hacer, entonces él entra como director de arte de Ultra, y yo como team manager de Tony Delfino, güey, pero en ese entonces, como se ayudan, ajá, no, exacto, fue mutuo, güey, entonces, en ese entonces yo no tenía dinero para producir otro montaje, porque ya estábamos grabando uno, ya estábamos como acabándolo, pero yo quería que estos güey se iban patinando, güey, entonces yo le propongo, le digo, güey, tengo estos y tú tienes a ellos, entonces, ¿qué onda? ¿a quién agarras? No, pues a ellos, a ellos, a ellos, ok, ah, Litos, Litos también estaba, Litos estaba ahí, estaba ahí, entonces, pues, o sea, fue igual ahí donde empiezo a producir como de atrás de, güey, o sea, ya empiezo a meterme en esta onda de manager más, porque en Ultra todavía no tenía recursos como tal, güey, como para yo ponerme a practicar como manager, entonces, por eso tomo la palabra de Smith para ver qué onda, o sea, cómo empiezo a producir videos, y me doy cuenta que, pues eso, güey, que dices, no llegan, güey, les vale verga, este, vienen irresponsables o quieren grabar cualquier cosa, güey, entonces, pues ahí, este, surgieron un par de temas, pero que a la vez estuvo chido, güey, porque, por ejemplo, con Neto, güey, nunca llegó a las grabaciones, güey, pero el último día fue el que grabó todo, güey, y fue el que cerró el video, pero yo le dije, güey, tú tienes que aplicar, güey, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, güey, Backtree en moneda, güey, porque ya viste que lo haces bien, güey, y ya estaba como, no, güey, no, es que, no, vámonos, es que me duele el brazo, no, tengo unas pastillas, no, es que se resbala, le voy a echar coca, güey, me duele el brazo izquierdo, sí, entonces, pues ya, güey, también es empujarlos, es que es una tarea básica del manager, de ponerlos en la situación, güey, de que no tengan otra excusa más que aventarse, güey, pero obviamente es porque ellos, bueno, en teoría quieren, y también porque sabes cuál es la, cuál es la, o sea, sabes cómo, o sea, el potencial, sabes cómo patinan, sabes cuáles son sus trucos, o sea, no le vas a decir a este güey, a ver, haces tal trucos y ni siquiera le salen, ¿no? Exacto, exacto, obvio, es que, sí, tienes que entender, tienes que entender el skateboarding, o sea, de lo que, ya para el TD-02, el trito le puso una patada en el culo, a todo, es que no, nunca llegaron, pero yo lo entendí, pero es que eso es lo que pasa también con las marcas grandes, o sea, desafortunadamente las marcas grandes se van de México, o no hacen nada porque no entienden cómo es el skateboarding, güey, o sea, no entienden que la patineta es más que estos güeyes de pinches vagos 8 horas, güey, no entienden que hay pinche arte, que hay música, que hay filmers, que hay fotógrafos, o sea, se les va el pedo y según ellos son las marcas grandes y según ellos son los que estudiaron, güey, o sea, es un pedote porque, pues, desafortunadamente la escena sí existe, pero no existe. Sí, y es que ¿dónde estudias el skateboarding, güey? No lo puedes estudiar, tal vez lo tienes que vivir, güey, entonces ahí a base de eso, creo que también nosotros, güey, deberíamos implementar un sistema de introducción a las marcas, porque justo a mí me ha pasado que me han buscado y me proponen un plan y de güey, no mames, eso no va a funcionar, güey, o sea, si no funciona, aquí ya le dices cómo funciona y de, ay, güey, es que eso no va a generar ventas, entonces de verga, güey, o sea, pues no, güey, no se arma, entonces, pues sí, o sea, pasan este tipo de cosas, güey, siempre es, pues aprender de más, güey, siempre es importante, güey, es por eso que yo también me metí en esta onda de, sí grabar también, sí estar tomando fotos, sí estar de manager, como lo que luego he escuchado esas quejas de que, ay, es que existe este güey que todo lo hace, pero pues güey, pues hay que aprenderlo a hacer, ¿no? pero también no hay recursos para contratar gente, güey, claro, ajá, pues te digo que eso ahí pasó, güey, o sea, como yo no podía pagar un fotógrafo porque como tal de Tony solo había un presupuesto destinado, güey, que pues para ellos, o sea, fue lo que les dieron, ¿no? O sea, como el recurso que les dieron y fue lo que había, entonces hay que hacerlo con lo que se tiene a las manos, güey, entonces es por eso que en el 02, pues ya, o sea, yo hice esta prueba de, a ver, güey, es necesito que sigan mandando clips, necesito que estén más activos y, o sea, por fuera, güey, o sea, no necesito que estén haciéndolo en Tony, güey, pero obviamente tienen otros sponsors, pues mándenme lo que hacen esos sponsors para ver que están activos, güey, entonces pasa esto que nadie me manda nada, güey, tal, les di un mes extra, güey, mínimo que te etiqueten y nadie, ajá, no, pues ahí los ves, güey, los ves patinar en Instagram y pues ves que no están patinando y pues obviamente ahí está, entra esta parte, güey, pues no estás patinando y pues qué trucos vas a hacer en el siguiente video, ¿sabes? Entonces, pues no, no se apareció nadie, güey, entonces es por eso que esto, ya sale el cero de los dos, o sea, ya los pusiste, les exigiste y ya nos aparecieron. Ajá, exacto, güey, pero eso es lo que te digo, yo empiezo a entender esta parte, güey, pues güey, ¿cómo me exiges si solo me dan prendas, güey? Entonces, es poder saber mantener este equilibrio de, obviamente no estamos en Estados Unidos, güey, pero vamos, hay que encontrar la manera en cómo sí podemos funcionar aquí, que la que yo encontré estando ahí en Tony, güey, fue esa, güey, te voy a contratar para un proyecto de tres meses, esos tres meses, güey, vas a tener tus días pagados con un sueldo mínimo, güey, mensualmente vas a recibir esto, pero vas a tener que salir cinco veces al mes, güey, por lo menos, entonces, de esas cinco salidas, tú te tienes que preparar con tus trucos, güey, no quiero que estemos con el filmer y que me digas, ¿a dónde vamos? No, güey, o sea, tú ya tienes que haber practicado el truco que quieres grabar, porque es. Tu lista de trucos en donde todo el ser. Ajá, exacto, güey, pero muchas veces nos pasaba eso, güey, de que salíamos y es que vamos, güey, y con todos. ¿Y qué hago aquí sin amor? Ajá, güey, y luego, pues por eso todos se graban en la Alameda, güey, por eso. o van de turistas de spot, no, van, los ven y no sé qué. Ahí ni se puede. Ahí no se puede. Ajá, exacto. La típica ahí no se puede. Oye, y bueno, nos platicas de todo un mundo de videos de calle la chingada, ¿y qué chingado estabas haciendo en Dubai, cabrón? Ahí es. En la otra parte que no funciona del skateboard. Ahora sí, ¿por qué estabas en el lado en donde no? En el lado oscuro, güey. ¿Qué está más oscuro realmente, güey? El lado de la industria o el lado olímpico, güey. Pues es que. El lado político. Es que ahí es, güey, es como, o sea, ya poniéndolo así, güey, mira, yo siempre, güey, he estado al pendiente en general de toda la escena del skate, güey, tanto competitivamente como en lo core, O sea, siempre quiero estar así sabiendo todo. Entonces, güey, pues obviamente Saur es mi vecino y platico mucho con él, güey, y me cuenta muchas cosas, güey. Coria también me contaba muchas cosas, güey. Entonces, yo digo, güey. ¿Buenas o malas? Pues ambas, güey, ambas, güey, ambas. Pero obviamente es a lo que, bueno, ya, o sea, como retomando eso, pues, güey, yo soy de, güey, todos nos quejamos, güey, pero a ver qué hacemos, güey, ¿sabes? O sea, qué aportamos o cómo, o por qué no está funcionando, güey, o sea, hay que ir a ver qué pasa, güey. Pero justo es lo que, pues, güey, yo vengo de un viaje de Canadá, güey, te digo que ya harto un poco de toda la escena, güey, que estaba a punto de bajarme del barco, güey, como decir, ya, güey, o sea, voy a patinar porque me gusta, güey, voy a pagar lo que debo, güey, voy a hacer. Pero ya te ibas a mudar a vivir a Canadá, solo fuiste de. No, solo fui a despejarme, ajá. A pensar cosas como en el tianguis. Ajá, fui a ver a mi novia, a pasar el año nuevo con ella, güey, y pues también tal cual para darme un break de todo, güey, o sea, no respondí nunca al celular, no, o sea, no, así dije a la madre y a todo, güey, ajá. Entonces, como que justo, güey, pensando, dije, güey, pues si ya llevo tantos años en esto, pues le voy a dar un punch más, ¿no? O sea, hasta que tope y ya, güey, o sea, ya si me embarco más, pues ya me dedicaré a pagarlo, güey. Pero ya voy, ya con esa decisión tomada, güey, regreso, güey, y a los cinco días, bueno, regresando a los dos días me encuentro a Sauro, güey, y pues yo estaba en el JFK, ese güey me dice, güey, estoy preparando todo para ir a Dubai, a huevo, que no sé qué, le digo, pues qué pedo, güey, cuánta gente va, me dice, no, pues ahora van 12, güey, y le digo, ¿quién más de parte de la federación? No, pues nada más este, el fisioterapeuta y yo, güey, o sea, nada más van dos, güey, o sea, no mames, güey, ¿cómo van a atender a tantos patinadores si son tan pocos? No, güey, pues es que no hay recursos, esto, o sea, es la típica, el tema interno, güey, de que pues obviamente sepa cómo se maneja, güey, porque yo tampoco me he clavado tanto ahí, güey, entonces pues dije, güey, y si me lanzo, güey, y te ayudo, o sea, fuera de... Ahora te llevo un uniforme, tienes para el boleto, mira todo, y me dijo, un silbato, la chinga de... O sea, sí me dijo, güey, la neta, está muy rápido, güey, y no te voy a poder ayudar, güey, o sea, yo no te voy a poder pagar nada, güey, yo no, y yo le dije, güey, pues yo consigo cómo llegar, güey, pero qué pedo, me ayudas estando allá, me dijo, güey, es que está muy rápido, güey, y dije, pues chinga de su madre, güey, yo voy, entonces empiezo a escribirle a la banda que iba a ir, güey, o sea, de oye, qué onda, qué vas a hacer, cómo va a estar el pedo, no, pues así, así asado, entonces yo me empiezo a vender como filmer, güey, o sea, güey, si te grabo tu ronda de esto y del otro, pues me puedes apoyar con algo yo para pagar el viaje, y pues empieza como, pues va, pues déjalo, propongo, güey, entonces hablo con Rebeca, güey, de este, Rebeca Scurri, de Vallarta Skate Projects, porque ella apoya mucho a Mauricio, güey, porque justo solo se llevaron al top del uno, al tres, güey, y Mau está creo en el cinco o en el seis, entonces le dije, oye, pues la neta tengo la intención de ir, pues para apoyar, güey, pues para ver que también que sucede y todo este rollo, y pues como que me dice, pues va, güey, pero ya me dice, ¿cuándo te vas a ir? Y yo, pues no, pues el domingo, me dijo, no, te tienes que ir hoy, güey, y yo así de neta, me dice, sí, yo te apoyo, pero pues págame, o sea, yo te ayudo ahorita, porque yo iba a recibir un apoyo para pagar el boleto, güey, que al final me quedaron mal, güey, entonces pues ni pedo, güey, entonces ya ahorita tengo esa deuda, güey, con ella, pero ella creyó en mí, güey, y obviamente no la voy a defraudar, pero ella fue como de, va, lánzate, güey, pero pues aplícate, haz las cosas bien, güey, y así que atiéndelos bien, trata de que todo salga bien, porque hemos escuchado lo que se ha escuchado, güey, entonces yo voy, güey, y ya pues ella me apoya a pagar esto, güey, y este, pero fue muy rápido, güey, o sea, yo venía de Canadá, y así luego, luego fue de que, pues en el mismo día te vas, güey, o sea, cuando yo ofrecí eso, güey, el mismo día me dijeron, te vas ese día, pues nada más me pusieron el boleto, y como ellos ya tenían el cuarto, güey, pues yo, y yo, entonces yo ya junté, ya pedí dinero prestado para las, o sea, Mauricio no iba pagado por la federación, no, no, o sea, es que tú, porque no está en el top 3, ya, ajá, entonces, pero pues obviamente, pues buscaron estar ahí, güey, que está chido, güey, o sea, eso es bien importante, buscar la manera y no depender de nadie, güey, entonces, pues ya llego, güey, y pues te das cuenta de todo, güey, o sea, yo diría que ni siquiera es un mal manejo, güey, porque viene mal desde antes, güey, ¿sabes? O sea, lo que pasa en la federación ya es el resultado de un chingo de cosas mal, que funcionan mal desde acá, güey, ¿sabes? ¿Por qué lo digo, güey? Porque llegan morras que no están preparadas para una competencia, güey, o sea, donde no pueden patinar un barandal, güey, donde no se pueden aventar de las escaleras, güey. ¿Por qué llegan? O sea, eso es, yo siento que es más por burocracia, que, porque tiene que pasar. O sea, porque tienen que llenar los espacios. Ajá, exacto, güey, ¿por qué? Porque tienen varo para irse. Tienen que cumplir una cuota. Entonces, cumplen la cuota con el varo de ellas, y al final, pues, güey, van y hacen, pues, una pasada, pues, güey. Como acarreados, ¿no? Tú nada más veías, güey, ya tienes varo, güey. Es lo mismo que te digo de las marcas, güey. Pues, obviamente, la federación tiene cero conocimiento de, pues, cómo funciona todo, güey, como muchas otras cosas, güey. Ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo debería funcionar ese pedo, güey. O sea, nosotros ni siquiera hemos podido consolidar una asociación, ¿sabes? O sea, desde cuándo han podido, han habido intentos, güey, de hacer una asociación y no se ha podido, güey. Obviamente, ellos ya tienen... O sea, pero aquí en la Ciudad de México, porque a las asociaciones hay un chingo, güey. Sí, ya hay, ya hay, ya, pero... Los de Guadalajara están bien armados, Esos son los que ya están más sólidos ahorita, pero anteriormente no, güey. Sí, no, anteriormente no. Anteriormente no. Entonces, obviamente pasa esto que ellos la ven, güey, y dicen, ah, pues, pues de aquí soy, ¿no? Entonces, pues, y eso pasó con el World Skate, güey, lo mismo, güey. Y por ejemplo, Trito, tú que estabas ahí, que veías todos estos pedos con Sauro, güey, con todos, pues con todas estas personas, ¿no les decías, oye, güey, te puedo apoyar en este pedo, te puedo apoyar en este pedo, o algo, güey, porque al final a nosotros de alguna forma, pues, nos apoyaste un chorro, un chorro, porque hacíamos la difusión de lo que tú filmabas allá, güey. Sí, sí, O sea, filmabas y editabas y, pues, era lo que nosotros hacíamos. Que eso fue lo que pasó, o sea, mucha banda pensó que a mí me pagaron, güey, y no, güey, o sea, justo, güey, yo dije, güey, yo siempre que veo que vienen, güey, nunca hay una ventana, güey, de lo que de verdad sucede, güey, o sea, güey, yo nunca no sabes cómo lo agradecí, o sea, yo dije, güey, es que nunca hay medios, que pudo grabar desde lejos y la chingada, y acá de repente dices, güey, te mandé un montaje con todos los trucos de todos, todo el calentamiento, hasta con música editado, y la chingada, dije, güey, mami, o sea, guau. Y que es algo que también, o sea, las dos veces que fuimos a la junta con la federación, güey, o sea, nosotros les dijimos, no tiene que ser algo nosotros, manden a alguien, el que sea, que nos manden la información, y nunca nos habían, de alguna cosa, de alguna forma, pasado la información, güey, porque somos un medio de comunicación de lo que pasa en general en Latinoamérica, güey, yo veo pues en México, pero nadie, nadie se había dado la tarea de hacer lo que tú hiciste, y yo al menos de ese lado, pues lo vi muy bien, güey, pero del otro, viendo lo que tú mencionaste, y viendo cómo llegaron los patinadores, y cómo estábamos, y los resultados que filmaron. Pero a ver, ¿qué es lo que querías que hiciera este güey ahí en, o sea, en ese momento? No, pues a lo mejor un apoyo a los patinadores, o sea, es lo que yo estaba diciendo, güey, o sea, justo, y con todo el respeto le digo, o sea, muchas de las patinadoras que fueron no tenían el nivel para ir, pero no, es culpa de ellas, güey, es culpa de que, güey, ¿cuándo las ves entrenando, güey? ¿Cuándo las ves entrenando para eso? ¿Quién es su coach? O sea, ¿y cómo este güey va a llegar ahí a hacer algo? Entonces, esto es una cosa de, puta, una preparación de meses mínimo. ¿Quién le dice, puede decir, no sé, un decir, al Oscar Mesa, güey, está bien, verga tu rutina, cambia esta, porque estás cagando aquí, con cosillas así, pero por ejemplo, o sea, ya Oscar, ¿me entiendes? Que a lo mejor le dices, oye, mírete más el tiempo, güey, tírate estos en vez de estos, güey, pero, ¿qué le dices a las moras, por ejemplo, güey? Pero entonces tú vas a grabar. Y repito, no es culpa, güey, de las moras, ¿me entiendes? O sea, si las moras estuvieran entrenadas, tuvieran una disciplina de un año, dos años previos, y la fueran a cagar, pues sí dices, no mames, pero si a ti te dan el espacio, y tienes el varo para irte, dices, pues me voy. Ahí tengo un punto, que ahí también dije, güey, o sea, sí y no, porque mira, estas moras tienen sponsors, ¿y qué les piden los sponsors para obtener ese patrocinio, güey? O sea, el problema viene más de abajo, güey, o sea, viene más de abajo, güey. Sí, o sea, eso es a lo que voy como justo, güey. Para entrar a Vans, ¿qué te piden, güey? Entonces, en teoría son atletas, güey, son patinadores, son riders, güey. Entonces, desde antes, ellas ya tenían que haber estado preparadas para cualquier cosa, no solo para eso, güey. Porque imagínate que se las llevan de tour, güey, fuera de una competencia, y no van a estar preparadas para irse a un tour, güey. Entonces, yo no sé cómo se maneja. Es que la, la, este, me voy a aventar aquí la suave al cuello, pero me vale madres, porque quiero más el skate que cualquier marca. sí, sí. La, 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 la forma en la que agregaron, ajá. Y todos lo sabemos, eh, tantas, eh, patinadoras al equipo de Vans, es porque viene de una agenda global, de inclusión, en la cual, eh, ahora tenía que haber el mismo número de mujeres en el equipo, y que se les tenía que apoyar igual, lo cual es increíble, está muy bien, está bien, está bien. Pero, ya no se les exigió dentro del equipo. Es que tiene que haber un desarrollo justo, o sea, o sea, va, te vamos a meter esto, pero para que tú como patinadora, explotes tu nivel, güey, pero yo lo que me entero es que les piden que el hashtag, que las públicas, es que esto, entonces se pierde esta onda de la práctica, güey, o sea. Sí, claro, se preocupan más por, por hacer redes, que en realidad ponerse a platinar. Y las moras están haciendo su trabajo, güey. Sí, claro. Oye, es lo que les piden, al final. Exacto, es lo que les piden y lo hacen bien, Entonces, tú vas a grabar con qué objetivo? Para mostrarle a todos que sí se está. Para mostrarle a todos, o a la federación también que no estamos a. A todos en general. Y eso no te causa problemas ahí con el saludo de que te digo, güey, nada más vienes a quemarme aquí mi chamba. no, no, o sea, más bien yo hablé con él como dije, güey, o sea, eso es lo que pasa en México porque desde mi perspectiva yo nunca veo qué pasa, güey. Sí, claro. O sea, nunca graban las prácticas, güey, nunca graban las rondas, güey, nunca esto, nunca lo otro. Entonces, como yo vengo por mi parte, pues voy a hacer lo que a mí me parece. Pero también a demostrar que hay un lugar, hay un vacío que se nace en ese momento, ¿no? Y a demostrar que si ese rol se llena, esa posición se llena, güey, es súper importante y súper rico para informar acá, güey, y para todos. Es que es eso, ponle que ellos no tienen el conocimiento de eso porque no saben cómo funcionamos, güey, que es bien importante nosotros saber qué trucos están haciendo, cómo están haciendo las cosas allá, bla, 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 pero pues ellos no lo van a saber hasta que lo vean, güey, entonces esa fue mi intención. No se los voy a dar solo a ellos, güey, se los voy a dar a la escena, güey, o sea, como tal, a todos. Yo les escribí a todos los medios de, güey, ahí está el link, si quieres súbelo, si quieres no, yo ya hice mi parte. Y esa era mi intención, güey, que todos vieran que están en las olimpiadas, bueno, que están en el tour olímpico, güey, que están patinando bien cabrón, güey, que lo están haciendo bien, pero que obviamente falta un chingo de trabajo, güey, porque obviamente estamos contra países que ya llevan años desarrollándolo de una manera olímpica, güey, y aquí no seguimos peleándose entre nosotros, güey, por saber, porque ni siquiera nos estamos enfocando en lo práctico que es, en lo técnicamente práctico, güey, que es lo esencial, y nos estamos enfocando más en que, ay, que si hacen TikToks, que si están haciendo esto, que si están haciendo el otro, o sea, yo realmente nunca leí una crítica seria como de, oye, güey, es que las morras no están patinando de la manera de esta, güey, o sea, esa ronda estuvo así, güey, o sea, nunca he leído un comentario bien, güey. Güey, pero no te diste cuenta también que no había el nivel, o sea, desde la ronda uno y desde las prácticas, o sea, güey, imagino que en las prácticas estaban las Raisa y todas esas ahí, dando unas pinches, las chinas, o sea, y luego ves acá las Mexas, o sea, es que es lo que te digo, ya hay mucho trabajo detrás, o sea, China contrató un entrenador, güey, de Holanda, güey, o sea, China nunca sabía, ¿tú conoces un patinador de China, güey? No, güey, pero ya estaban haciendo backlips, güey, las morras. O sea, los famosos conozco, pero si hay gente como más nueva que van a, a ganarse el lugar. De chinos no hay nadie, güey, ¿Los son japoneses? Ajá, no, China está del otro, o sea, está avanzada, ya me parece, ya, primaria, Japón, güey, o sea, estábamos en el mismo hotel, y güey, no mames, llevan un equipo como de 30 personas. Sammy y yo lo vimos en el pedo, nada más de la narración, güey, o sea, más de la mitad de los 45 segundos de trucos son flip in, flip out, güey, o sea, nada más, o sea, es ahí donde yo no me, no entiendo por qué, este, por ejemplo, los que están arriba no se dan cuenta si son, si sí entienden de skateboarding, no en este caso el sauro, güey, ¿cómo no les puedo decir, a ver, güey, o él que está más, pues más enfocado y más, este, más empapado de eso, porque él es coach de ese pedo que va a las olimpiadas, ¿cómo? El patinó, güey. Ajá, y no los pone a practicar eso, güey. Porque la neta, güey, te voy a decir esto, güey, es la otra parte que yo vi, güey. No le pagan como coach. No, 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 güey, o sea, tú conoces a Nelson, güey, tú conoces a Coria, güey, tú conoces a Oscar, güey, o sea, son güeyes que ya, ya está cierto, pues, están hechos, güey, y no reciben luego críticas, ¿sabes? O sea, que yo sé lo que hago, o sea, yo le dije a Oscar, oye, es que esto, esto, y me dijo, no, yo sé lo que hago, Nelson era el que estaba bien, así, representando pasado de verga, y por eso pasó, güey, porque está en el papel, güey. La disciplina empieza desde no permitir la ingobernabilidad. Y güey, la neta, yo también vi esta parte, o sea, como patinador, ¿en qué momento no te das cuenta que tienes que hacer eso, güey? Sí, exacto. ¿No? O sea, mira, por ejemplo, yo vi a Ryan Desenso, güey, y nunca fue con el coach, güey, ¿sabes? Pero es un güey que ya sabe lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, güey. Eso es lo que voy con las morras, güey. Si saben que van a ir a Dubai a una competencia olímpica, güey, no tienes que esperar a que alguien te diga que sí o que no, güey. Tú por ti solo, güey, deberías estar bien, pero el coach te va a instruir a que tus trucos, güey, estén fluidos, estén conectados, estén esto, esto, esto y el otro, güey. Entonces, yo digo que es por eso que es un problema más de abajo, güey. Fuera de, o sea, la federación, Isauro, es la punta del iceberg, güey. O sea, todo surge desde acá abajo, güey. Una, no tenemos eventos, güey. Dos, güey, no tenemos como un sistema, güey, en el que podemos desarrollar patinadores o atletas, güey. Y eso debería ser de nuestra parte, güey. La federación es la que nos da los avales para nosotros llegar, güey. O sea, yo para mí, güey, las federaciones están de más, güey. O sea, nosotros deberíamos, porque imagínate que te invitan a un YouTube, güey. A esas madres tú te vas por ti solo, güey. O sea, ahí nunca se necesitó un coach, güey. Y ahí estaba, y el Mario, güey. O sea, el Mario fue el claro ejemplo de que quedó en cuarto, güey, abajo de un Ryan Sheckler a un Paul Rodríguez, güey. Cuando Mario tuvo un coach, güey. Entonces, ¿para qué está la federación y para qué está Sauro? Entonces, o sea, podrían, podrían, podrían no estar. Ajá, es que es eso, güey. Podrían no estar, pero es más el, porque esa es burocracia del pedo olímpico, güey, del World Skate. O sea, el World Skate pide mil y un lineamientos, güey, porque ese es el pedo cuando te metes a eso, güey. Se han puesto a leer un, un, los estatutos ya los acabo de leer, del 2022, del World Skate. Yo digo de cualquier federación, güey. En primera, en primera la federación mexicana ni estatutos tiene, güey. Y eso porque lo hemos investigado y todo el pedo, ¿no? Y la, y por ejemplo, el World, el World Skate, o el Skate World, lo que te pide para, para poder, este, participar como país, güey, es que si la federación no tiene, eh, un aval o eso, las asociaciones pueden entrar, güey. Sí. En este caso, como la federación sí tiene patinadores, pues tiene el acceso a todo ese pedo, güey. Sí, 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 ¿no? Y es por eso que nosotros deberíamos, es que según yo tengo entendido que para fundar una, una federación necesitas seis asociaciones. ¿Y cuáles hay, O sea, solo está la de Guadalajara, está Balaza, güey, que ya no la he visto activa, que es la de Aguascalientes, güey, había una en León, güey. O sea, te digo, Lampa, Guayarta, bueno. Guayarta, esa asociación más bien. Pero es a lo que voy, no están activas, güey, no están compitiendo entre ellos, no están haciendo nada, güey. O sea, ¿por qué? Porque se necesita recurso, güey. ¿Entiendes? O sea, todo nace del problema si es el recurso, güey. Pero te digo, o sea, por más que, o sea, para mí la fácil, güey, o sea, sí inscribe en federación, sí esto, sí es lo otro, güey, pero nosotros por fuera deberíamos de tener a nuestros propios atletas activos, güey, ya para que cuando lleguen a ese tipo de competencias, güey, lleguen bien patinados, güey, bien preparados. Digamos que el día de mañana te llaman. Ajá. ¿Cuáles serían los primeros problemas que atacarías? Así que te digan, ah, Tritur, qué bueno que... Qué bueno que veniste. Qué bueno que veniste y hablaste mal de nosotros. Pero mira, queremos hacer tantito las cosas bien. Ajá. ¿Qué hay que hacer, Tritur? Pues yo digo que primero, culturalmente a los patinadores instruirlos, güey, porque existe... Pero por ejemplo, si llevas a gente ingobernable, ¿no prefieres agarrar a alguien que todavía le eche más ponche y lleve todo el corazón para representar a México? Sí, pero hay que dar cuenta que ahí entramos en este pedo, güey. Ahorita las olimpiadas ya van a pasar en menos de un año. No nos da tiempo para hacer un selectivo, güey. Yo preferiría, yo lo propondría, güey, tal cual, de lazo, güey. O saber quién está patinando bien, vamos a ser... O sea, vamos a elegir... Que esto es lo que más o menos hace Perú, güey. Ok. Selecciona a sus patinadores, no hacen un selectivo. Nadie está más perro en el skateboarding, güey, ¿no? sí, tampoco nos hagamos pendejos, ¿no? Exacto, exacto. Pero es que también entra esta parte, güey, ¿quién sí de verdad se va a comprometer a practicar, a consolidar una línea, güey, a estar en modo atleta, güey? Es que ese es el pedo, Sí, modo atleta, falta un modo atleta. Nadie está en modo atleta, güey, y ese es el pedo, güey, que te digo, no depende de la federación ni de estos, depende de uno mismo, güey, que nadie se ha querido creer estar en ese tipo de sistemas, güey, ¿sabes? Entonces lo harías hasta las, hasta los mil veinticuatro. No, ahorita sí se puede, güey, no, porque haz de cuenta que quedan cuatro concursos, que son, hubo seis fechas, ya pasaron dos, pero quedan cuatro, pues las cuatro mejores cuentan, güey. Pero si hay uno que te dice que él ya sabe lo que hacer, y si hay otro que te dice, a mí no me gustan esos pedos, ¿qué haces con esos que seguramente van a ir, güey? Entonces, ajá, eso es lo que voy, por más que esto, que el otro, que aquello, es el mismo patinador, güey. Si no se lo quieren creer, pues para qué lo hacen, y pues obviamente pasa un poco esto, de que pues si quieren llenar una banca, nada más podría pasear, pues qué feo, güey. Entonces eso te pasó casi en este, en este, en este último concurso. Ajá, porque mira, tú ves a los peruanos, güey, y a esos güeyes les preguntas, ¿quién va a ganar? Yo, güey, yo voy a ganar. Y dices, ay, güey, y pasaron tres, güey, tres de tres, güey. O sea, así como Nelson, ellos pasaron tres, güey, y casi dos a las semifinales, güey, ¿sabes? Y güey, Perú tiene mucho menos recursos, güey. ¿Quiénes pasaron? ¿Pasó el Paul? El Paul, el David y el Ángelo. Ok. Y después pues ya se quedó con dos lugares, este güey, el Paul, y el Ángelo a penitas, güey, pero es a lo que voy. Y hay un Yanca, güey, Yancarlo, ¿cómo pasó? Yancarlo, güey, Matías, güey, el otro morno, ¿cómo se llama? Igual argentino, güey. Pero es que hablamos con Matías, güey, y lo mismo, güey, yo sé si güey está compitiendo todo el año, güey, gana un concurso y se va al otro, güey, gana este y se va al otro, güey, y pierden uno, güey, y verga, güey, se atora, güey, tiene que buscar para salir. Y es que también, o sea, con ver a los primeros, los primeros tres lugares, te das cuenta cuál es el nivel que tienen que tener los patinadores mexicanos para estar ahí, güey. Sí, güey, sí. O sea, yo creo que pues obvio el gallito con todos los hillflips que hace Inflip, no se esperaba eso, güey, o sea, mucha banda tenía desconocimiento de los verdaderos patinadores que hay en México, güey, como la chingada, esos güeyes quiénes son, y ven al perrillo, güey, ven al mao, güey, ven al gallito, haciendo hillflip, 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 al perrillo que estilazo se trae ahorita, güey, o sea, bien consistente, switch half-flip, güey, no lee half-flip, el mao nose blunts, güey, o sea, bien, güey, pero es eso, güey, también tenemos que llegar preparados, aunque no estén en el modo así, platicaste con esos patinadores que son de otros estados, güey, es distinta su preparación a los de la Ciudad de México, cómo se preparan, porque sabemos cómo es la escena de la Ciudad de México, y sabemos cómo es la escena cuando sales hasta del Estado de México, pues es que creo que traen más hambre, güey, la neta, o sea, de que quieren avanzar, güey, quieren lograr cosas, güey, para ellos fue su primera competencia internacional, güey, y eso también está bien cabrón, cómo los lanzas a esa primera competencia, güey, cuando ya van contra güeyes que llevan años concursando, güey, en Damams, en Tampams, en The Boardham, en el Mystic Cup, en el Fahrenheit, o sea, son güeyes que si te metes a su perfil, güey, todo el año están concursando, güey, y te metes al perfil de estos güeyes y uno, entonces es güey, por ejemplo, tú mencionaste ahorita que dices perfil y uno, tú mencionaste que hay otros cuatro, güey, y los mexicanos nada más han ido a uno, me imagino que todos les van a ir a los cuatro siguientes, o ya no. Que eso es lo que yo no sé, como te digo, no estoy tan metido ahí, yo fui como yo por mi cuenta, la neta. No, no, a lo que voy es que, ya van a poder. como eliminados de ahorita, o sea, ya no tienen por qué ir, o todavía tienen. Según yo siga habiendo seis avales, y según yo sigo haciendo esos seis avales, no sé. Pero pueden ir los catorce o lo que fuera. como fue ahorita, o sea, digamos que se puede repetir la fórmula. Ajá, o sea, pero. O sea, que pueden ponerse a practicar ya desde ahorita las morras, y ahí juntarse su varo para lo que viene. Bueno, las morras y los morros, pues. Yo ahorita por fuera estoy haciendo otro proyecto con los patinadores, con el, hace cuenta que estuvo cagado, porque a esos güeyes los mandaron a otro hotel. Yo me quedé con Gallito, con Mau, y con este perrillo. Te das cuenta que ese era el equipo B, güey. Entonces, estos güeyes, pues era de planeta, lo voy a decir, güey. Cuando íbamos a las prácticas, nos quedábamos ahí, güey, y de repente las morras se querían ir, güey. Y yo les decía, y estos güeyes, pues ya, ah, pues vamos con ellos, güey, no, güey. Tienen que ver cómo es el evento, güey. Dubai siempre va a estar aquí, güey, o eso esperemos, güey. Esta madre, güey, lo que está sucediendo ahorita, güey, es historia, güey. Estás juntando patinadores de todo el mundo, güey. Están aquí todos, güey. Haz tu tarea. Esa es una oportunidad de vida, güey. Aprende, güey. Y, güey, la neta, güey, si esto pasara en México, tú estarías pagando por estar aquí, güey. Entonces, aprovecha que tienes el acceso a estar en gradas, güey, que tienes facilidades de estar aquí, güey, que esto, que el otro ya fue como de, va, güey, órale. Y también era por eso, ¿no?, de que, ay, ni voy a pasar ya aquí, me pierdo, me voy a tomarme fotos a Dubái. Y fue lo que pasaba, güey. A Dubái, ahí. Practicaban y se iban. Y, no, güey, se tienen que quedar a ver. Lo que yo siempre lo he hecho, güey. O sea, no solo ahí, güey. En todos los concursos que voy, me quedo, güey. ¿Por qué? Porque eso fui, güey. No van de vacaciones. O sea, güey, yo sé que muchos se la toman de vacaciones, pero digo, güey, o sea, antes de que pierdan, o antes de que los descalifiquen, no sean mamones. Y justo, güey. Yo con esto... Exacto, güey. Yo justo, la única, o sea, cuando empezamos a salir fue después de que ya supimos que ya no pasaron. O sea, cuando ya no pasaron, pues bueno, ahora sí disfruten, güey. Sí, pues ahí ya no hay nada que hacer, güey. Ahora sí, vámonos a ver la torre, vámonos a ver qué. Ahora sí que sigues en modo atleta, ¿no? Ajá, exacto. No te vayas. Y, güey, lo mismo, güey. Les dije, güey, vamos a ver las prácticas de los pros porque ya se cuenta que había una práctica del top cuatro, güey, que era el Aurelien, el pinche este güey como el Matías, otro argentino y el Gustavo. Y, güey, no, man, es que ahí se dieron cuenta de que, güey, es que los trucos que hacen ya en el evento son los que ya hicieron veinte veces antes, güey. Claro. Entonces, pero eso para ellos fue como de, ah, ok, no es como en el rush de que, oh, sí, último truco y, no, güey, o sea, eso ya no funciona, güey. Usted tiene que ir ya con una cosa. Estás en un nivel profesional. Es lo que dices, por ejemplo, de Gallito, ¿no? Que trae este heel flip in en varios trucos y todo, pero no los trae tan sólidos como los traen los demás, güey, y la práctica que podría, por ejemplo, todos los días estar creando Sauro o quien sea que, que, que deba estar ahí atrás, pues, güey, no la están haciendo. O sea, me imagino que... Realmente no hay, no hay un gallito diario haciendo un truco, no sé, güey, 60 veces hasta que ya pase, güey, y lo haga, sí, o sea, lo que pasa en los calentamientos en las semifinales y todo es que, por ejemplo, el Ribeiro, güey, hace tri-flip, nose-blom, desde que llega a calentar, desde que es su primera pasada, desde que está en semifinales, desde que está en finales, es el mismo truco para que... O sea, no hace, ay, voy a hacer five, güey, voy a hacer para pasar. Y solo la práctica lo ha hecho que el güey pueda tener que ese truco sea uno de sus trucos seguros, güey. Sí, exacto. Porque no llega y se caga, güey, o sea, no llega y lo hace... Exacto. Ay, güey, si lo bajé, sigo. No mames, ya sabe que lo va a hacer, güey. Sí, exacto. Entonces, eso es lo que tú querías que ellos vieran o que analizaran. Güey, hay que aventar toda la carne al asador todo el tiempo, todas horas, a todas... Sí, exacto. O sea, no solo es tener repertorio, sino tener el repertorio bien sólido. Sí. Y mejorarlo, güey, porque cada evento que pasa, güey, si no te ven avanzando, son los mismos cosas ya. Y aparte, los mismos trucos, o sea, cómo te... Pues, güey, cómo lo calificaron con el tri-flip nose-blom a Shobby ocho y algo cuando era de nueve, cuatro, güey. Pero porque hacen lo todo el tiempo. Pero, güey. Sí, yo sé, pero es que es ese pinche pedo ya de competitividad, güey, y de llegar a lo más verga y la chingada. O sea, yo... Y esa es lo que... De mi pregunta anterior, ¿qué más aportaste? Porque ahorita ya aportó, güey, el ser manager de estos tres patinadores, el cagarlos de que no se vayan a chupar, güey, o a echar desmadre antes de ni siquiera haber pasado, güey. Claro. Ay, güey, ¿tú qué me andas diciendo, güey? Exacto, yo me estoy pagando, güey, así. Pero pues como que también se entendió que cada quien llegó como por sus recursos a tratar de hacer algo. Entonces estuvo chido, güey, que hubo esa conexión como de, ah, güey, pues qué sigue, qué esto y qué lo otro. Sí, que piensen que no solo va a ser este nada más un viaje a Dubai a la verga, no, van a ser más y más y más y le echan huevos, ¿no? Exacto, exacto, güey, y pues deberían de ser más, que es a lo que voy, güey. Lamentablemente la federación solo paga los que son modo olímpico, güey. Aquí debería de haber un fogueo por parte de las marcas o el apoyo que se recibe del otro lado para mandarlos a otras competencias, güey. Pero sabemos qué va a pasar, güey. Es lo que estamos trabajando. Sí, ya estamos. O sea, ¿así estás o no estás, pinchetrito, chinga? No, 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 pero yo por fuera. Ah, ya. O sea, yo por fuera, güey, porque obviamente nosotros tratando de hacer ese cambio, güey. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, pues este perrillo, güey. Ah, o sea, tú ya hablas con ellos como un grupo así de social. Sí, pero aparte. Un pedo social, va. Ah, o sea, más de que, güey, hay que hacer ese cambio, güey. Porque si yo llego y me siento ahorita, güey, no va a pasar nada, güey. A que si hacemos un cambio, güey, puede que ya existan más recursos, güey. De que, ok, estos, güey, yo he hablado muchas veces con Coria y hablé con Nelson y pues te digo que Oscar mandó a la verga, casi, casi. Y pues son güeyes que ya traen su chip, ya traen su modo operandi, güey, y ya, güey. O sea, si les va bien, qué chingón, pero con ellos que es su primera vez, que quieren más, güey, que traen hambre, que lo quieren lograr, pues son los en los que sí hay que buscar. Sí, no están tan maleados, ¿no? Sí, no, o sea, todavía se puede trabajar con ellos como la parte de la mentalidad, ¿no? Ajá, exacto. Y hasta cierto punto existe ambos respetos, tanto yo para ellos como ellos para mí, güey, y eso estuvo bien verga, güey. Entonces, yo a lo que voy, yo ya les hice un plan, güey. Como de, güey, están estos concursos, güey. Yo, la neta, pues obviamente si puedo ir, los acompaño, güey, pero si no, pues vayan. Sí, pero es que, güey, no mames. Es que hay un chingo, güey, esa no es mamada, pero... Está perro, la neta, está perro que, güey, está la competencia y se quieran salir. O sea, yo, mames, yo les quito el pinche celular una semana antes y hasta que pases, si no pasas, güey, hasta México te harías el celular. Güey, aparte son tres horas, güey. El diario viendo Karate Kid. O sea, no es todo el día, güey. Y Rocky, cabrón. Es que era todo el día, güey. Sí, güey. Estuvo, era una putiza, güey. Sí. Porque Jetlag, a mucha banda sí le pegó, güey. O sea, yo estábamos desayunando y escuchabas a los de al lado de, güey, ya hoy no pude dormir otra vez, güey. De los nervios. No, güey. Oye, ¿cuántos días llegaron antes de que empezaran las competencias? Como unos cuatro, ¿no? Sí, 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 fueron cuatro. O sea, muchos llegaban el domingo. Ah, no, sí, llegamos el domingo y todo el rollo empezó desde el lunes. Ajá, todo el rollo empezó el lunes, desde prácticas. Ya. Pero, güey, esos cuatro días, güey, todos se medio acomodaron, güey, el jueves, güey. Y fue más, yo creo, por presión, güey. O sea, te echaste dos semanas. Una, una, una. Ajá, pero, por ejemplo, hubo patinadores que llevaban ya dos semanas, güey. El Jagger, güey. Es a lo que voy, güey. Ya hay güeyes que van. Es que esos güeyes se iban a jugar, güey. Pero. Sí, o sea. Tienen un recurso, o sea, también fue que país. La federación los manda casi, casi si puede una hora antes, güey. Sí, güey. Pero entonces, ¿qué es eso? Aquí, acabamos de conseguir, güey, ahí les va. Y es por eso que, por eso es mi interés, güey, de que ellos se preparen antes de, güey, para que cuando lleguen den un resultado, güey, y entonces ya haya más creencia de parte del güey que suelte el recurso que hacen en la federación. Entonces vas a trabajar con los que no van del, bueno, vamos a decirle como tú, los del lado B. Ajá, del lado B, güey. Tú vas con los del lado B. Tú estás como, de alguna manera, alternativa, proactiva, y por tu cuenta, queriéndote agarrar estos morros para, ah, güey, qué chingos. Sí, sí, porque pues igual también me gusta este pedo del manager, güey. O sea, como, güey, me encanta estar detrás de, güey, ver cómo funciona, bla, 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 pero obviamente sé que si cambiamos eso, güey, nos va a ir bien a todos, güey. O sea, obviamente, si grabamos uno de estos güeyes a las olimpiadas, güey, van a llover recursos, güey. Claro, van a voltear a ver al skate. Bien cabrón, güey. Entonces es un ganar-ganar, güey. Entonces, por eso, güey, pues te digo, pero esos recursos podrían llover hacia el proyecto que estás haciendo o se van a quedar en donde ya sabes que se puede quedar. Pues más bien es eso, pues ya también tomar cartas en el asunto y decirle, güey. Ah, pues es que al final si es por tu pedo y nada más te dan el aval, güey, consigue tus... Sí, porque sí se puede. Ahora sí que... A ver, banda, por favor, todos los que quieran apoyar al trito, al gallito, al mao, al perrillo, desde Morrillo, mándenle hasta de un pesito desde ahorita, güey, y van a ver que para las pinches olimpiadas, digo, para el próximo, ¿cómo se llama?, evento que venga, a lo mejor van a tener para el pasaje. Pero a ver, que se organizen, a ver, imagínate, a ver, vamos a regalarle a este proyecto 10 pesos de cada tabla vendida en todo México. ¿Crees que lo van a hacer? ¡Tan mames! Es que ese es el pedo, güey. Y eso, güey, con esa pequeña ayuda podría ser. Es más, no se los quiten a su ganancia, súmenselos y que el consumidor sepa que 10 baros más te va a costar la tabla, pero que se va a ir un proyecto de este tipo. ¿Va a pasar? ¿Podría pasar? Nadie quiere. Nadie quiere, pero que podría pasar, güey. ¿Cuántos son 10 pesos? O sea, te digo, es más fácil, yo creo que para este proyecto, abres Patreon, güey, haces cosas con los 5 patinadores, 4 patinadores, le dices a la banda. Y sí, güey, pero te digo qué pasa ahorita de esta parte, que como nadie ha demostrado nada porque no se ha podido demostrar, güey, pues es difícil decir ¿Cómo te voy a creer? Exacto, güey. Sí, claro. Entonces hay que hacer esta labor, güey. La neta, por eso qué chido que, por ejemplo, gente como Rebeca, gente que apoyó a Gallito, gente que apoyó a Mau, que apoyó al Perrillo, güey, que se fletaron, güey, y dijeron, va, güey, pues órale. Que al final al Perrillo por su esfuerzo, ¿no? Por su esfuerzo, ajá, porque estaba en el top 3, güey, pero al primero solo eran los dos y después al final se abrió al 3, güey. Entonces qué chido, güey, pero justo, yo lo que voy es que no deberíamos depender de externos como tal, güey, sino de nosotros mismos, güey, porque es lo que yo también veo que hacen los brasileños, güey. O sea, fuera de que si tienen una federación bien sólida esto y el otro, güey, esos güeyes también llegan muchos por sus medios, güey. Entonces, güey, si nosotros podemos integrar a Gallito, a Mau, o a los que estén, güey, a proyectos de una marca, güey, para que les den un presupuesto para irse a viajar, a concursar, güey, esa es la misión verdadera, güey. ¿Para qué? Para mantenerlos en el fogueo, güey. Y así también a tus mismos patinadores, güey. O sea, por ejemplo, güey, te digo, no hay proyectos de crecimiento tú entrando a una marca de tenis, güey, ¿sabes? O sea, entras, güey, y luego, o sea, no pasa nada. Sí, no, o sea, la neta, cuando tú quieres aportar para la marca, te dicen, solo yo soy el fotógrafo, solo yo soy el filmer, no tengo tiempo, tráete tú tus cosas, y pues, o sea, el patinador, si no patina y se concentra como te pasó a ti, güey, en conseguir todo lo demás, pues obvio, no te va a salir el kickflip upside tesla y show it out, güey. Exacto, güey, porque vas a estar enfocado en conseguir cómo llegar. Pero también está chido como lo estás tú haciendo de esta manera de manager, güey, si tú puedes, porque me imagino que tú vas a hacer este trabajo de dialogar con las marcas, oye, güey, yo voy a ir acá, y pues te voy a dar estos resultados, el día de mañana, Dios quiera, y tengamos un lugar ya mínimo a los 21, güey, o a los 12, y que tú tengas ese respaldo de, güey, pues ya hice mi chamba, pues ya mínimo me toca a mí. Ajá, sí, eso está bien verga, güey, porque nadie lo está haciendo ahí, güey, que representa nada más, pero pues porque saben que lo nombraron ahí, güey. Sí, y ese es el pedo que también, que es lo del iceberg también, o sea, las marcas grandes, güey, ¿en qué momento no se dan cuenta que si hacen grande un patinador ellos no les va a ir mejor, güey? Exacto, güey, o sea, eso es ahí donde a mí no me entra esta pinche ecuación que es como lo vemos en el skateboarding, pero que aquí en México es de, güey, ¿en qué momento si no haces grande este güey no vas a poder hacer un cagadero a nivel mundial? ¿Qué fue que lo pasó con el proyecto este donde Lemus salió ganador del String League? Bueno, del Trick of the Year, güey, como el People's Choice, ¿no? Pero, ¿a base de qué, güey? No fue de un TikTok, no fue a base de un hashtag. No, fue su croque. Fue su croque, exacto, güey, entonces, eso es lo que hay que generar, güey, o sea, es donde las marcas se tienen que enfocar, güey, donde, a ver, güey, tengo un equipo, vamos a ponerlos a chingarle, güey, le voy a exigir esto, le voy a exigir el otro, pero, ¿por qué? Porque es por eso está The Rider, güey, por eso necesitamos desarrollar patinadores. Y es lo que otra vez decíamos, o sea, creo que tú acabas de tocar algo bien importante que ya llegaste, güey, para que el patinador se enfoque a hacer su trabajo y tú el otro que es, negociar, ¿sabes qué, güey? Vamos a trabajar en este cabrón, pero necesitamos esto. Sí. O sea, si tú quieres que esto se crezca, necesitamos que tú pagues esto, güey, yo me voy a encargar de todo lo demás, él se va a encargar de patinar y hasta ahí. Y es que se necesita mucho, güey, porque mira, simplemente tú, güey, cuando patinabas, ¿cuánto te gastabas en un mes? ¿En tenis? No, no mames, yo porque trabajaba me iba a todos lados, güey, si no, no tendría ni madres para nada. Pero es a lo que voy, O sea, yo de los, tú, de los 7,500 que ganaba al mes me gastaba 2,000, 3,000 pesos al mes en skateboarding, que era en mis comidas, güey, en el calzado, en mi tabla, güey, y cuando había nacionales que porque a mí me gustaba también irme y obvio yo me pagaba todo, pues ahí se iba toda mi quincena, güey. Exacto, güey, entonces es a lo que voy, por eso nadie puede desarrollarse como atleta, como tal, güey, ¿por qué, güey? Porque, güey, un patinador como Aurelien, güey, ¿cuántos reciben sponsor, güey? Fuera de su sueldo, güey, les dan como 20 pares de tenis, como 20 tablas, güey, entonces aquí, güey, te digo, pasa esto, que nosotras las marcas lamentablemente no tenemos ese recurso para simplemente darle 6, güey, darle 6 al mes, güey, nos damos en la madre solitos, güey, ¿sabes? Y las marcas igual de tenis, güey, a mí para el mes me daban 2, güey, pues no mames, mínimo ocupas, para estar así al putazo, güey, cambiar tus tenis y tu tabla una vez a la semana, güey, mínimo. Ah, y eso es mínimo, güey, ¿cuánto es? Paul Rodríguez cambia calzado, calzado, no, creo que nuevo, cada vez que sale patinado, cada patinado tiene tabla y trox nuevos, o sea, todo nuevo, porque es así como patina y es así como se siente él. Es por eso que se desarrolla. Claro, y por eso hace a sus más de casi 40 años, si no mal recuerdo, hace switch, kick, flip, back, 6, mid-back, 6, 2, 70, güey. Sí, güey, y es que es eso, güey, o sea, es meternos en el papel de, a ver, güey, pues si es un atleta, güey, no le voy a dar dos pares, güey, ¿por qué? Pues porque simplemente imagínate que pagues renta, güey, vas a pagarte renta con tus pares de tenis, güey. Ah, le vas a hacer el cacer, a ver, son del 7 y ustedes del 4, acá me pago. Entonces ahí es donde, ¿por qué exigimos de más, güey, cuando de verdad, es lo que te digo, o sea, ya la federación es lo de menos, güey, o sea, es desde que nosotros mismos como escena, güey, deberíamos estar más preparados, güey, para cualquier competencia, güey. Pues, el camino que acabas de agarrar es demasiado largo, pero, y solo, bueno, en la parte personal solo quiero pedirte una cosa, que no te malees, güey, que no vayas a hacer unas cagadas como las que están haciendo, güey, no, el día de mañana. No, porque ahora sí va a haber recursos, dice el trito, no vayas a hacer. Y no de gobierno, sino de marca. Tengo que tienes una gran responsabilidad y ojalá, güey, no mames, todo se dé como tú lo piensas, güey, y este chingón, solamente no te malees y no hagas cosas ahí, no le des tablas a los gobernadores, ni nada, güey, por favor. No, 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 ahora sí que todo viene de la escena, güey, para todos, güey. Amén. si todo se arma así, güey, nos va a ir bien a todos, güey. Definitivamente. Yo veo bastante sombrío el panorama, pero estos proyectos, güey, son, pues una pequeña luz ahí, güey, o sea, que podría llegar a pasar, güey, en realidad lo que se necesita es prender la chispa, güey, porque si hay quien lo quiere hacer, pero no hay quien agarre y diga, voy a agarrar mi tiempo para hacerlo, porque realmente, o sea, muchos sabemos lo que está pasando, muchos sabemos que está mal, pero también muchos no pueden agarrar y decir, ay, güey, voy a dejar. Sí, voy a salirme de trabajar. y todo por hacerlo y ahorita tú estás en una posición en la que puedes hacerlo, quieres hacerlo, güey, y realmente eso puede llegar a quitarle lo utópico al proyecto, güey, y convertirse en un proyecto como esperanzador, güey, que en algún momento a lo mejor sí digan todos, güey, hay que apoyar este proyecto, hay que apoyar de alguna manera como aportamos, güey, no sé, en este mes mi marca va a ponerte, no sé, tres mil baros y esta otra, algo más, y ya que sea como, pues güey, ahora sí que si no hay federación, si no hay apoyo de este lado, y si ya hay alguien haciéndolo, pues güey, tomémoslo en cuenta, güey, y a lo mejor de ahí pueden empezar a salir los buenos talentos, y yo le diría a los patinadores que estén dentro de tu proyecto, güey, tomen en cuenta que hay una persona que está preocupando por ustedes, que güey, está agarrando su tiempo y está creyendo en ustedes para, simplemente hacer los grandes a ustedes y hacer grande el skate, y güey, eso realmente es amor, güey, y qué chingón, y güey, aplausos, la neta, güey, o sea, yo sinceramente, quiero que funcione, güey, y qué buen pedo que lo expongas aquí, y que ahora, pues la gente lo va a saber, güey, y pues hay que echarle cabeza para ver cómo se va desarrollando, hay que verte cómo lo vas haciendo, tú sabes que Holy Shit es tu casa, güey, y que los otros medios te van a apoyar seguramente, y güey, pues de aquí para adelante, güey, porque todo el mundo dice, es que no hay este, sabemos cuál es el problema, pero no hay nadie que lo ataque, y realmente está cabrón también atacarlo, güey, o sea, por ejemplo, nuestra única forma de nosotros de atacarlo es estarlo exponiendo aquí, de alguna manera, güey, pero igual, o sea, no nos paga nadie, güey, o sea, es como, güey, o sea, amor al arte completamente, güey, y pues ni pedo, es como, me mandaste el mail, la primera vez que me mandaste el mail, y me dijiste, güey, ahí está el video, está todo, ya súbele a la chinga, y te dije, güey, ¿cómo, güey? Me dijiste, mola el arte, y yo, güey, no hay otra, güey. Por eso te recibimos con un vasote de agua, bienvenido. Sí, güey, también es un hijo de la chica. Bueno, pues que ya concluimos, ya concluimos tú y yo, ya que el pelo mate. No, pues al contrario, yo creo que todo este apoyo, todo lo que estás haciendo, para que el skateboarding mexicano, pues, pues pueda, pueda crecer de la forma en la que a lo mejor estamos pensando todos, güey, como ya te dijo Veneno, este, ten en cuenta que estamos nosotros también para apoyarte, para tratar, como te dijo Samuel, a lo mejor si vemos que te estás, te estás yendo por el lado malo, a lo mejor regresarte de este lado, déjame las orejas, déjame las orejas. No, pero pues yo creo que es muy importante que tú, que eres también un poquito más joven que nosotros, entiendas hacia dónde está yendo la patineta, entiendas que, que el skateboarding más, va más allá de, de la pinche federación, y que por ti, por tus propios huevotes, estás haciendo algo porque, ganemos, ganemos todos, o los que estamos interesados en vivir todavía del skateboarding, y que pues, felicidades, porque esta, utopía se haga, güey, y obvio pues, de una forma, sigue, sigue haciéndolo, trito, y pues aquí estamos, güey. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, qué chingón que, que hagan este tipo de acciones, güey, porque, también para mí es importante que toda la banda sepa, en general, todo, güey, porque, si se dan cuenta, no tenemos información de dónde recabar cosas, entonces, qué chingón que se están rifando este tipo de, de acciones, güey, y que la sigan haciendo, es bien importante, y, pues nada más que nada, pues les quiero agradecer a todos ustedes, a toda la escena, güey, y, pues por crear, por crear sueños, güey, o sea, es por eso que estamos aquí todos, güey, entonces tenemos que mantenerlo entre nosotros, te digo, fuera de que existan mil y un cosas afuera, güey, esto es nuestro, güey, y lo tenemos que mantener real, lo tenemos que tener sólido y unido, güey, y, pues ya es tiempo de hacerlo, güey, o sea, creo que chingón, qué chingón que ahorita todos están en, en el foco, güey, y es bien importante aprovechar este tipo de situaciones, para enaltecerlo, güey, y de que podemos, podemos, güey, solo nada más echar a prender la máquina de tortillas, güey. Muchas gracias, Alberto, por venir, y, pues toda la banda, toda la banda que quiera apoyar ahí, Alberto, tus redes, o al igual hay algún comentario, o hasta ferias sin pedos. Güey, caganle, no, pues apoyen a los proyectos en general, o sea, güey, estos güeyes patrían para marcas, güey, pues apoyan a esas marcas, güey, o sea, está Copal, güey, está Ultra, güey, está, este, ¿cómo se llama? Consuman, ajá, consuman las marcas que apoyan a los patinadores, porque de ahí sale el recurso para apoyarlos a ellos, güey, fuera de estar ahí por fuera, güey, entonces, pues sí, güey, hay que hacer crecer nuestra escena más de lo que ya está, güey, hay que reactivarla, güey, porque si está dormida, güey, y hay que patinar un chingo. ¿Y tus redes, por si quieren apoyar ahí? Mi Instagram es Beto Patineto, bueno, Beto.Patineto, mi Facebook, Alberto Navarro, y pues sigan Ultra Skateboards y qué más. Por si quieren apoyar, apoyar el plan B o con la zapone de este proyecto. El lado B, el lado B. Y también para todos esos que dicen que nosotros no apoyamos, sigan las redes de Holy Shit, no mamen, vean todo lo que hemos estado subiendo a YouTube, a Instagram, que son talentos nuevos, talentos que ya conocen, pero que están haciendo cosas como montajes, videopartes, y subiendo cosas de marcas nacionales, así que banda, aprendan a no hablar tanto y más bien a informarse. Muchas gracias. El lado Beto Patineto. ¡Ah! El lado Beto Patineto está bien. Pues muchas gracias, mi Alberto Veneno, Lucas, Matrix. Adiós, banda. Gracias a todos. Saludos, Lenny. Saludos, Lenny. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chau. Pato. Chau. 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 ¡Gracias!